Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo, una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias Verdaderamente acortando distancias Esta es Onda UNED Y seguimos tratando diversos temas Hoy tuvimos una grabación muy interesante Más temprano que les tendremos este jueves Sobre la recuperación de tierras en China Tuvimos también la semana global de emprendimiento Pero bueno, seguimos con más temas Y tal vez uno de los temas más alarmantes De nuestro tiempo y que tal vez se volvió famoso Como hacia la segunda mitad del gobierno de Barack Obama En Estados Unidos y las intervenciones que ese país hizo En Afganistán y en otros países De Medio Oriente y del centro de Asia Es imaginarse esa escena Por ejemplo, de un dron andando en media ciudad Volando por ahí Y que de un pronto otro baja, saca un arma y mata a una persona Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Es eso ético? ¿Es eso legal? ¿Quién asume la responsabilidad de eso? ¿Lo podemos permitir como humanidad? ¿Es algo que queremos en nuestro mundo? ¿Nos hará un mundo más mejor? ¿Más feliz? Bueno, estos espeluznantes temas Son los que vamos a estar tratando el día de hoy Gracias a este conversatorio Este pues promovido por la carrera de ciencias policiales De nuestra UNED Y que agradecemos muchísimo a Karen Jiménez Que ha traído este tema de discusión Porque realmente es, yo diría que uno de los grandes debates Éticos y sociales de nuestro tiempo Así que muchísimas gracias, Karen Y le damos el pase entonces a Karen Jiménez Morales Para conversar sobre este, diría, espeluznante tema Adelante, Karen Bueno, buenas tardes Muchísimas gracias, Sebastián Por el apoyo, como siempre, desde UNED A nuestras actividades Los cuales valoramos montones Que es de un gran apoyo Y bueno, buenas tardes a todas las personas Que nos acompañan esta tarde Desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Y la carrera de Ciencias Policiales Les extendemos un agradecimiento Por su participación e interés en la temática Esperando que se encuentren bien ustedes Sus familiares y demás seres queridos Agradecemos a las personas expositoras Que el día de hoy nos acompañarán Con el tema de las armas autónomas Nos acompaña Ricardo Rodríguez De la Universidad de Buenos Aires, Argentina Joaquín Rodríguez Álvarez De la Universidad Autónoma de Barcelona Y Heisel Villalobos De la Fundación para la Paz y la Democracia Que en ella funge como enlace nacional Con la campaña internacional Stop Killer Robots Asimismo, junto con Heisel y Fumpadén El día de hoy estamos realizando esta actividad Así que un gran agradecimiento a Fumpadén Bueno y más adelante vamos a hablar con Heisel En donde ella también nos expondrá su temática Y nos colaborará con el cierre de la actividad Y claro, como siempre Un agradecimiento a Onda Onet Quien siempre nos apoya En todas estas actividades y transmisiones El día de hoy tenemos el honor también De contar con la presencia de Doña Florenio Latte Artavia Ella es nuestra directora De la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades De la Universidad Estatal a distancia Ella nos va a dar un breve saludo de bienvenida Así que adelante Doña Florenio Muchísimas gracias Buenas tardes Muchas gracias Karen Felicitarla por tener estas iniciativas Tan pertinentes en estos momentos Tan complejos que la humanidad está viviendo En nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Y de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a distancia Reciban una cordial bienvenida Estamos muy satisfechos de ser hoy el centro de atención Para escuchar sobre un tema Que para muchas personas como yo Es poco conocido En otros casos desconocido Y en otros casos absolutamente desconocido Que nunca se ha oído hablar de esta temática Desde mi posición puedo decirles Que el ser humano Constantemente En uso de sus facultades intelectuales Con la coyuntura de la tecnología Es capaz de crear armas Que cada vez Hacen más daño Y que ponen Y pondrán en peligro A la humanidad La sofisticación En la producción De este tipo de armamento En este caso Que nos ocupa Armas autónomas Por llamarla de alguna forma Amenaza fantasma Dado que Personas En este uso de facultades creativas E inteligencia Apoyada fuertemente Por la tecnología Que va a pasos gigantescos Puede crear Y crean armas Que sean capaces Tecnológicamente De tomar decisiones De matar Ante esto ¿Qué le espera A nuestra sociedad A la humanidad? ¿Cómo podremos ser capaces De enfrentarnos A esta amenaza fantasma? ¿O como ciudadanos Estar en alerta Permanente Y preparada Ante esta inminente realidad? Estas son inquietudes Que nos llenan De incertidumbre Y por ello Le doy la palabra A las personas especialistas Que hoy nos acompañan Y que les agradecemos Profundamente Nos ayuden A por lo menos Conocer un poquito Sobre esta temática Tan importante Y que Después de ello Convertiremos En conocimiento Y aprendizajes Sobre una temática Que nos debe llenar Y llevar A ocuparnos Como humanidad pensante Es un reto Porque ya lo tenemos No lo conocemos Pero está aquí Es inminente esto Muchísimas gracias Y mucha suerte En esta Actividad Que estoy segura Nos va a dejar Muchísimas enseñanzas Y vamos a Colaborar Un poquitito En la sociedad Con la sociedad Y especialmente Pues para Los compañeros Y compañeras Que nos acompañan En este momento Muchísimas gracias Buenas tardes Muchísimas gracias Doña Floreni Pues muy cierto Muy atinado Su comentario Y así es Justamente Desde la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades Y la Carrera De Ciencias Policiales Nos es de gran interés Crear estos espacios De actualización De conocimientos Tan importantes Relacionados A nuestra formación Conforme Ha venido evolucionando La tecnología La humanidad Se enfrenta A nuevas invenciones Que vienen Cambiando la dinámica De nuestra sociedad La inteligencia artificial Es una tendencia Muy marcada Que se viene utilizando En diversas áreas Como la médica A la industrial A nivel comercial Y el día de hoy Nos enfocaremos En el uso De la inteligencia artificial En las armas de fuego En lo que Como bien explicó Doña Floreni En las armas autónomas Las armas autónomas Son aquellas Que son manipuladas En su totalidad Por inteligencia artificial Eso significa Que no intervienen Personas Al momento De utilizarlas Claramente Sí medían personas Al momento De la programación De los algoritmos Pero bueno Para hablarle Con más detalle Justamente Le vamos a dar La palabra A las personas Expertas en la temática Vamos a iniciar Con Joaquín Rodríguez Álvarez Él es de la Universidad Autónoma De Barcelona Él nos expondrá Sobre las implicaciones Éticas Legales De los sistemas De almas Totalmente autónomas Él en este momento Bueno Claramente Está en Barcelona Así que Le agradecemos Profundamente El sacrificio El esfuerzo Que realiza Por conectarse A estas horas Ya que Allá en España Ya son más de las Más de las Que doce Medianoche Por ahí Aproximadamente Así que Joaquín Le agradecemos Muchísimo Su presencia Para las personas Que están Conectadas Y nos están Observando En este momento Conforme Joaquín Vaya realizando Su exposición Ustedes Pueden ir Realizando Sus comentarios O preguntas Muy puntuales Para realizárselas A Joaquín En cuanto Termine Su exposición Así que No tomo más Tiempo Joaquín Bienvenido Buenas noches Buenas noches Muchísimas Gracias Karen Muchísimas Gracias A los Organizadores A la gente De FUNPAD Con las que He tenido El placer De trabajar En otras ocasiones Y bien El objetivo De mi ponencia Esta noche Es explorar Esta vinculación Entre el armamento Letal autónomo El derecho Y la ética Y para poder Llevaros A través De esta Narración Me gustaría Compartir con vosotros Una presentación Sí Aquí estamos Perfecto Bien Pues como os comentaba Mi nombre es Joaquín Rodríguez Yo soy profesor Del Departamento De Derecho Administrativo De la Universidad Autónoma De Barcelona Soy además miembro Del ICRAC Que es el Comité Internacional Para la Regulación Del Armamento Hormobótico Y ahora mismo También me ocupo De la coordinación De la campaña Stop Killer Robots En España Bien A fin de hacer Esta narración Lo más asequible Lo más didáctica Me gustaría Empezar Por una contextualización Básica Del fenómeno Que estamos Actualizando En primer lugar Me gustaría Hablar Sobre una definición Que seguro Que tenéis Todos muy clara Pero nunca está de más Recordar Que es a qué nos referimos Cuando hablamos De ética La ética Decimos normalmente Que es un conjunto De normas Morales Que rigen La conducta De las personas En los diferentes Ámbitos De nuestra vida Es decir La ética No deja de ser La ejecución De nuestra moral Que contendría Nuestros valores Nuestras ideas Nuestras normas De conducta En este sentido Tenemos que entender Que las personas Que compartimos Un corpus cultural Normalmente Compartimos Una serie De parámetros Ético-mortales Pero Al final La ética No deja de ser Individual Y por lo tanto Cuando hablamos De programar ética Como haremos Más adelante Esto nos supone Una serie De problemas Inmensos Porque nos hace Preguntarnos La ética De quién La mía La tuya Si esta ética La programamos Se cristalizará Y ya no evolucionará O por contra Evolucionará Y en qué dirección Lo hará Estos son Los temas Que se nos dibuja Y por el otro lado Es importante también Contextualizar Qué es lo que entendemos Por tecnología Tecnología Es básicamente Algo que nos ha Comparado Apenas unos animales Levantándonos En la selva De la noche De nuestra historia La tecnología El fuego Las primeras industrias Líticas Nos ayudaron A uparnos Y empezar El recorrido De lo que somos Hoy en día Y todas las civilizaciones Que nos han precedido Han tenido La tecnología Como objeto De estudio Y de reflexión Es muy interesante Notar Que los romanos En su representación Del panteón El dios asociado Con la tecnología Janus statis Tenía Digámoslo así Una doble cara Porque los romanos Entendían algo Que para ellos A veces era más claro Que para nosotros Que es muy difícil Conseguir una producción De bien Sin que haya Una serie De externalidades Negativas Rodeando Este evento A lo largo De nuestra historia De nuestras culturas Ha habido Númerosas representaciones De este tipo De relación Entre la tecnología Y nuestra sociedad Desde Prometeo Robando el fuego A los dioses Para calentarnos Para darnos Cobijo En esa noche De los tiempos Al mito De Adán y Eva Y Pandora No dejan de ser La misma historia Contada de diferentes Maneras Numerosas veces En nuestras mitologías Aparece ese objeto Externo A nosotros Que es capaz De Digámoslo así Potenciarnos Es nuestra torre De Babel Para tocar Los cielos Por lo tanto La tecnología Digámoslo así Debería ser comprendida Como un amplificador De la voluntad Humana Y por lo tanto En tanto que Creación humana Y amplificadora De nuestra voluntad Debemos entenderla Como sesgada Es decir No falible Nosotros cometemos Errores como humanos Es muy difícil Que algo que nosotros Creemos Sea perfecto Tenga cualidades Divinas Y por otra parte La tecnología Está cargada De valor Un balón Que nosotros Transmitimos En nuestras acciones Sesgos Que nosotros Imprimimos En cada una De las cosas Que hacemos Y la codificación Algorítmica Por supuesto No podría ser Diferente Así que En el momento Actual En este momento En que la inteligencia Artificial Surge Y penetra Todas y cada una De las capas De nuestra sociedad Tenemos que recordar Que hoy en día Todos llevamos Inteligencia artificial En nuestros bolsillos Desde Alexa A Siri Pasando por Cortana Google Maps Y una infinidad Y una infinidad De programas Están hechos En base A codificación Algorítmica Y en base Y en base A más o menos Avanzadas Inteligencias Y en estos momentos En los que una tecnología Empieza a cristalizarse Y determinar La evolución Y el comportamiento De nuestras sociedades Y de nosotros mismos Porque la clave De la tecnología Es entender Que amplifica Nuestra voluntad Y al mismo tiempo Como diría Marshall McLuhan También le da forma Es un proceso De coproducción Social Y tecnológico Es en este momento Capital Para nuestra historia En el que nos debemos Preguntar De una manera Completamente Seria y honesta ¿Qué tipo De robótica Queremos? ¿Cómo nos imaginamos Esta tecnología Desarrollada? ¿Cómo imaginamos Los entes Que vayan A surgir De ella? Y por desgracia Llevamos Mucho tiempo Imaginando Distopías Y aquí va un poco Lo de la profecía Autocomplida Mientras que Japón Ha soñado Y ha imaginado Durante décadas Una tecnología Al cuidado De los humanos Y está invirtiendo En robots Para asistir Ancianos Está invirtiendo En robots Que puedan ayudar A los niños En el proceso educativo En Occidente Llevamos demasiado tiempo Ahora mismo Imaginando Distopías Y las estamos Comenzando A reproducir Incluso teniendo en cuenta Que fue parte De nuestro sueño El hacer una robótica Humana Y en base A unos parámetros También de seguridad humana No podemos olvidar Cuando Isaac Asimov Elaboró Estas tres leyes Que tenéis en pantalla Que nos decía Un robot No hará daño A un ser humano Ni por inacción Ni por acción Permitirá que un ser humano Sufra daño Un robot Debe cumplir Las órdenes Dadas por los seres humanos A excepción De aquellas Que entren en conflicto Con la primera ley Y un robot Debe proteger Su propia existencia En la medida En que esta protección No entre en conflicto Con la primera O segunda ley Es decir Aquí tenemos Una primera codificación Ética De lo que sería La robótica Algo que simplemente No nos haga daño Que nos ayude Que nos ayude A mejorar Y amplificar Nuestros instintos Pero la realidad Es que Tenemos unas formas Muy mezquinas Terriblemente mezquinas De actuar Y la manifestación Actual Es diferente Si en épocas pasadas Hemos sido capaces De imaginar Un derecho Totalmente creativo Derivado Precisamente De nuestros avances Tecnológicos Es decir Si en plena guerra fría Fuimos capaces De establecer Normas Como los tratados Del espacio exterior De 1967 Los tratados lunares Del 84 Y luego En momentos De alza De multilateralismo Fuimos capaces Por ejemplo De elaborar La declaración Universal Hedio ética Resulta impensable Que hoy en día No seamos capaces De avanzar En lo que sería La construcción De un barco regulador Internacional Vinculante Sobre la robótica Que queremos Y cuáles los problemas Que tenemos hoy Fundamentalmente Con esa robótica Con esta inteligencia Que una vez más Hemos decidido Lo que hemos hecho Muchas veces A lo largo De nuestra historia Poner nuestra capacidad Creativa Poner nuestra inteligencia Al servicio De la cultura Militar Del militarismo Y convertir Invenciones Que podrían ser Revolucionarias En lo que es La amplificación De nuestros niveles De calidad De vida De nuestros niveles De progreso Al servicio De una causa Que tiene el potencial Intrínseco De acabar Con nosotros E incluso Esta realidad Tan horrible Que es la guerra La hemos dotado De normas Tenemos las convenciones De Ginebra Tenemos el corpus Del derecho Internacional Humanitario Que vela Teóricamente Porque incluso Cuando decidamos Matarnos Lo hagamos Con un poco De dignidad El problema Es que muchas veces Seguimos pensando Esa máxima De Klausewitz De que la guerra Es la extensión De la política Por otros medios Si no nos damos cuenta De que la guerra Es simplemente El fracaso De absolutamente Todo No solo De la política Y que es un territorio En el que no nos Deberíamos adentrar Y que no nos Deberíamos adentrar Con un nivel Tecnológico Como el que tenemos Ahora Y uno de los principales Problemas A los que nos Frentamos Es esta combinación De ética Y Bueno Combinación de ética No, de lo contrario De falta de ética Y de cultura militarista De esto ya nos Había advertido El presidente Eisenhower En su discurso De despedida Cuando nos advertía Del surgimiento Del complejo Militar Industrial Que él describía Como esa Combinación Esa conjunción Entre un inmenso Sistema militar Una gran industria Armamentística Algo que En aquella época Pensaba Que era algo nuevo Para la experiencia Americana Realmente lo era Y tal como Él pronosticó Su influencia Ha ido creciendo Ha ido penetrando La economía La política Incluso La espiritualidad Y Es esa Cultura Y ese complejo Militar industrial El que nos está Llevando al surgimiento De una tipología De armas Que pueden llevar A cabo Funciones críticas De las vidas De las mismas Sin control Humano Significativo Pero es que además Sobre la tecnología Es importante decir Que no es un bien Privado En manos de unas Compañías Armamentísticas Que ahora se dedican A patentar Algoritmos No es Los frutos De su trabajo Es algo mucho Más amplio Esto Nos pertenece Nos pertenece A todos Y como sociedad Civil Tenemos que alzar La voz Porque hay una serie De personas Una serie De empresas Que están intentando Monilizar Algo que nos Pertenece Con el objetivo De avanzar En esta cultura Militarista Y esta cultura Del conflicto Yo me enamoré De esta cita Que tengo aquí En pantalla Desde que la leí La primera vez Y la continúo repitiendo En muchísimas conferencias Porque me parece algo Totalmente clarividente Que dice Cada máquina Tiene la misma historia Una larga serie De noches en blanco Y de miseria De desilusiones Y alegrías De mejoras parciales Halladas por varias generaciones De obreros desconocidos Que han añadido A la invición primitiva Esas pequeñeces Sin las cuales Permacenecería estéril La idea Más fecunda Aún más Cada nueva invención Es una síntesis Resultante De mil inventos anteriores En el inmenso campo De la mecánica Y de la industria Todo se entrelaza Ciencia e industria Saber y aplicación Los descubrimientos Y las realizaciones prácticas Que conducen Nuevas invenciones El trabajo intelectual Y el trabajo manual La idea Y los brazos Cada descubrimiento Cada progreso Cada aumento De la riqueza De la humanidad Tiene su origen En la conjunción Del trabajo manual E intelectual Del pasado Y del presente Entonces ¿Con qué derecho Alguien se apropia De la menor parcela De ese inmenso todo Y dice Esto es solo mío Y no de todos Y este es el dilema Ante el cual Nos está situando La industria militar Y Además de De estar En una carrera Armamentística Ahora mismo Que prácticamente Nos recordamos Desde la guerra fría Aquí os pongo Algunas imágenes De a lo que se dedica Ahora mismo El ingenio humano Nuestra capacidad creativa Esto es Orca Un proyecto Que lleva a cabo El Pentágono En colaboración Con Boeing Es un submarino Capaz de viajar A grandes profundidades Tan grandes Que no hay Comunicación humana Con esas profundidades Por lo tanto Estos submarinos Tienen completa Autonomía Autonomía Para seleccionar objetivos Autonomía Para prácticamente Todo Además que evidentemente Esta tipología De submarinos Podría combinarse Con armamento Nuclear Esto es Del Reino Unido Taranis Device Systems Un avión Supersónico Que también tiene Es de vuelo No tripulado Evidentemente Y que también Tiene la capacidad De volar A una ratio Más rápida De lo que funcionan Efectivamente Nuestros sistemas De comunicación Por lo tanto Hay bastantes dudas Sobre el grado De autonomía Que tiene Pero se supone Que tiene Mucha Mucha Autonomía Esto que tenéis Aquí Es un sistema En visión completa Esto es Mini Harper De Israel Aquí tenéis El camión lanzadera Que puede lanzar Varias salvas De drones Son uno de los pocos Drones Autónomos Que hay en el mercado Que tienen capacidad De ataque vertical Esto quiere decir Que si pueden Atacar verticalmente Es que han sido Diseñados Fundamentalmente Para entornos Urbanos Lo que ya supone Unas cuantas Violaciones más De preceptos Y derechos Utilizar este tipo De armamento En un entorno Urbano Sería O prácticamente Impensable Según Según El derecho Humanitario Internacional Pero la tecnología Y los intereses De los estados Avanzan A otros ritmos Esta es una imagen De un enjambre De drones De China Estos enjambres Que vemos Súper bonitos En el cielo De Beijing Cuando hacen Cuando hacen Grandes celebraciones Estos drones Tienen aplicaciones Civiles Súper bonitas En el cielo Y tienen otro tipo De aplicaciones No civiles Estos drones Tienen una capacidad De coordinación Realmente increíble Pueden penetrar Defensas De manera Bastante Relativamente Sencilla Esta es la carrera En la que estamos Ahora mismo Situándose No solo Hemos decidido Parece ser Por parte de algunos Productores de armas Y por parte de algunos Estados Que delegar Capacidades letales Sobre máquinas Está bien Sino que íbamos a competir A ver Quién lo iba a hacer De la manera Más salvaje Posible En una tecnología Que además Como hemos dicho Anteriormente No es infalible Tenemos numerosos estudios Que lo acreditan La organización americana De las libertades civiles La organización británica Big Brother Watch Nos han hecho Diversas pruebas Por ejemplo Con Recognition El software de Amazon En el que se ve perfectamente Que estos tipos De sistemas De reconocimiento facial Tienen sesgos raciales Inmensos Cuando ACLU Lo utilizó En las puertas Del Congreso Cruzando Con el programa La base De congresistas Y senadores Salieron unos cuantos Que parece ser Eran culpables De delitos Y lo único que tenían En común Era que eran Afroamericanos O latinoamericanos En el caso Del Reino Unido Estos sesgos De raza Y género También Han sido Comprobados Es más Cuando Big Brother Watch Apelando Al acta De libertad De información Pidió al gobierno Británico Que dijera Cuántas detenciones Que se habían realizado Con sistemas De inteligencia artificial Habían sido correctas La respuesta Fue asombrosa La respuesta Fue que el 5% Es decir Que se dedicaron A detener A un 95% De personas Que no eran culpables De nada Y es que Todos sabemos Que la inteligencia artificial Comete errores Todos utilizamos Google Translator Y tenemos Millones De experiencias Estas me las Bajé De internet En las que Las traducciones Se equivocan Y Google Tiene la mayor Base de datos De texto Prácticamente El mundo Y una inteligencia Tan extremadamente Pulida Como la que utiliza Google Translator Comete Este tipo De errores Yo a mis Alumnos Es decir Yo entiendo Que la gente Utiliza Google Translator Yo lo utilizo Lo que me parece Imperdonable Es que alguien Presente un trabajo Un informe Simplemente Haciendo el copy Paste De lo que cogió Un Google Translator A todos nos parecería Ridículo Nos parecería Ofensivo Y una falta De respeto Pues esto es Lo que nos están Proponiendo Los estados Pero no con Google Translators Sino con armas Nos están proponiendo Que haya inteligencias Artificiales Que tienen la capacidad De cometer Este tipo De errores Que seleccionen Y eliminen objetivos Sin control humano Significativo Los problemas De los algoritmos Son muchísimos Sesgos La batalla Que se está Librando Con los Killer A punta De Liceberg De algo Muchísimo Más Grande Y es por eso Que la reivindicación Que hacemos Del control humano Significativo Que tiene Un uso Evidentemente En lo que puede ser El derecho internacional Humanitario Es algo Que tendría También Que trasladarse A ámbitos Civiles La carrera Es compleja Pero el hecho Nos están llevando En el punto En el que nos están Situando Es un punto Que a veces También bordea La mentira Y nos quieren hacer Creer cosas Que no son ciertas Una inteligencia Artificial Es simplemente Una simulación No una inteligencia En sí Por lo tanto No puede ser Considerada Como un agente Moral Porque no puede Reconocer Algo tan simple Como el valor Intrínseco De una vida Humana Artificial Comete Errores Porque es Una creación Humana Y nosotros Cometemos Errores Y aquí Es donde llega La pregunta Clave ¿Consideramos Éticamente Aceptable De elevar Capacidades Letales Sobreentes No Humanos En el Estado Actual Por supuesto Que no Pero en ningún Otro Estamos renunciando Al control Efectivo Sobre la Violencia Estamos Renunciando Al control Efectivo Sobre el Conflicto Aun Y cuando Sabemos Que hay Diversos Fenómenos Como el Sesgo De Automatización Que ya Nos hacen Perse Incluso Cuando hay Supervisión Humana Tener un Sesgo De Confianza Hacia Los Resultados De la ¿Y qué es lo que Tenemos hoy? Tenemos algo que ya teníamos hace bastante tiempo La cláusula Martens Y esta referencia A los dictados De la Conciencia Pública De Las leyes De las naciones Civilizadas No debemos Claudicar En la defensa De la ética Y de unos Valores Porque siempre Y como nos decía Foucault Donde hay poder Hay resistencia Y la sociedad Civil Nos debemos Organizar Para reclamar Lo que es nuestro Y es el control De la sociedad Algorítmica Que se está gestando Muchísimas Gracias Ha sido Un placer Muchísimas gracias Joaquín Bastante valiosa Su intervención Yo creo que Ahorita está de moda A nivel mundial Un libro muy Famoso Es De Yúbal 21 lecciones Para el siglo 21 Bueno A mí me tiene Atrapada Hay un capítulo En el que aborda Particularmente El tema De los algoritmos Y la inteligencia Artificial Y me atrapó Y me atrapó tanto La atención Que voy a ser Bastante atrevida Y voy a leer Un par de fragmentos Para hacerte una pregunta Muy puntual Porque Desde que lo Leí Yo dije Esto se los tengo Que preguntar Se pone Desde la perspectiva De los algoritmos Filosóficos Donde se indica Que nunca serán Perfectos Los algoritmos ¿Verdad? Cuando los relacionamos Con la ética Pero también Habla De que Los algoritmos Claramente En algún momento Generarán Errores Que acarrearán Heridos Muertos Y pleitos Complicadísimos Y entre paréntesis Hace una referencia Que me encantó Que dice Que por primera vez En la historia Podremos demandar A un filósofo Por las desafortunadas Consecuencias De sus teorías Porque por primera vez En la historia Podremos demostrar Una causal Una conexión causal Directa Entre idea filosófica Y acontecimientos De la vida real Ahora lo trasladamos Por ejemplo A lo que son Los carros eléctricos Un ejemplo Entonces Se pone un caso Hipotético En que Cuando una Compre un carro eléctrico En un futuro La configuración Que usted va a realizar Va a ser Usted va a configurar La inteligencia Del vehículo Entonces En una posición Hipotética En caso de un accidente Que el carro Va a chocar Contra un furgón Contra un objeto Contundente Si a la derecha Hay niños Entonces El algoritmo Del vehículo Tendrá que determinar Si choca Contra el objeto Contundente O si Por salvar La vida De la persona Conductora Atropella A los niños ¿Verdad? Entonces Eso es un dilema Ético Que es donde Se traslada La inteligencia Artificial Entonces En razón a esta Reflexión Tan vacilona Que este libro Es espectacular Se los recomiendo Mi pregunta Sería Joaquín ¿Es posible Que la inteligencia Artificial Puede integrar O dimensionar La ética En su programación? Uno puede Encriptar Normas Dentro de la Inteligencia Artificial Esto sí Lo que la Inteligencia Artificial No puede Hacer Son reflexiones De tipo Ético Tú le puedes Inserir Qué tipo De decisión Tiene que tomar En un momento Determinado Pero esto No quiere Decir Que la Inteligencia Artificial Está reflexionando Sobre valores De tipo Metafísico Como puede Ser la vida De unos niños El futuro Que tienen Por delante Todas Estas reflexiones Que nosotros Hacemos Como humanos En un proceso Similar al que Nosotros haríamos El problema Es que Este dilema Que presenta Yubari Lleva mucho tiempo Dando vueltas Y también forma Un poco De la cultura Neoliberal En la que vivimos Y es Tenemos que dejar Que los fabricantes De coche Tomen la decisión De cómo Tienen que Encriptar Este tipo De codificaciones Por supuesto Que no Para eso Tenemos una sociedad Lo tendremos Que hacer Entre todos Porque luego Te salen Con este tipo De frases Es que Si no nadie Comprara Un coche Pues que no Lo compren Pero tenemos Que tener Una ética Social Que en algún Caso Podríamos Codificar Pero esta Codificación Es una Simulación De ética Igual que la Inteligencia Artificial Es una Simulación Simulación De inteligencia Al final Todas estas Teorías Tipo La singularidad De Boxtron Que son ejercicios Filosóficos Interesantísimos Están bastante lejos Del estado Real Del arte Y de la cuestión Realmente Tenemos una tecnología En un estado De desarrollo Como el que es Que no distingue Entre un tractor Y un tanque En muchísimos Contextos Y a veces Confunde un perro Con un donut Y la vamos a poner A seleccionar Objetivos militares Es todo Bastante Kafkeano La situación En la que estamos Pero hay Yo creo Una serie De discursos Públicos Bastante Peligrosos Como los que lleva A cabo Sofía Cuando va A la conferencia De Múnich Que es intentar Pensar Que la tecnología Está muchísimo Más avanzada De lo que está Y no lo está Incluso que los tuviera Una máquina No puede ser Considerada Un agente moral Cometeríamos un error Y la Unión Europea Lo está cometiendo Ahora que estamos Hablando de regulación De los robots Como personas jurídicas Es una aberración Porque al final Lo que estaremos Es trasladando No trasladando Responsabilidades Sobre una máquina Porque una máquina No puede ser Responsable de nada Sino que estaremos Colaborando En una evasión De responsabilidades Por parte de los humanos Cosa que ya El sistema Lo permite Con bastantes márgenes Esto lo amplificaría Mucho más Ok Otra pregunta Bueno Ahora hablabas Sobre los prejuicios Cómo las personas Que programan Los algoritmos Pueden replicar Prejuicios En la programación Por ejemplo De las cámaras Inteligentes En este contexto Joaquín ¿Existe algún código De ética Que regule A las personas Que producen Inteligencia artificial? No Existen los códigos De ético Que regulan Casi todo Dentro de la cultura Del capital Que es la maximización De beneficios Y esto Ciertas compañías Tienen una grandísima Experiencia Porque utilizan Datos obtenidos En contextos civiles Para aplicación militar Y esto es un problema Y tenemos una falta De regulación Extremadamente preocupante En estos aspectos Y es algo Que necesitamos Tener unas discusiones Muy profundas A nivel social De qué está pasando Con nuestros datos Qué sistemas Estamos nutriendo Y sobre los sesgos Los sesgos Al final Yo tengo una compañera Maravillosa Que es catedrática De economía Que ya es teórica Feminista Y siempre Nos dice Al final Todos somos patriarcado El patriarcado No es una construcción Exógena A nosotros Y todos estamos Poblados de mil sesgos Todos somos racistas O todos somos clasistas En mayor o medonormedida Quiero decir Eso está ahí Y es imposible Que no traslademos Esto a nuestras creaciones Lo hemos hecho Toda la vida Tenemos sistemas jurídicos Diseñados fundamentalmente Por personas blancas Que generan unos sesgos Increíbles Dentro de las estructuras De los estados Cuando hablamos De comunidad académica Hablándonos De las agendas De unas élites blancas Burguesas Que han puesto Sus problemas Sobre la mesa Durante generaciones Evidentemente Esto no lo podemos solucionar De la noche al día Pero tenemos que poner Los mecanismos de control Para que al menos Si sabemos Que tenemos este problema No creemos máquinas Que tengan autonomía Y lo vayan por ahí Reproduciendo Al menos Mientras nos curamos nosotros Y otra pregunta Joaquín ¿Vos consideras Que sea necesario Incluir a nivel De derechos humanos Consideraciones éticas Sobre el uso De la inteligencia artificial? Yo creo que los derechos humanos Están donde tienen que estar Que es la protección De lo humano Y en base a esta protección De lo humano En consecuencia Lo único que podemos hacer Es retener El control del conflicto Y de la violencia Sobre lo humano Esta es la única clave Es decir La inteligencia artificial Está genial Como miles de otras Tecnologías que tenemos Que no nos van por ahí Matando Ahora estamos haciendo Una que tiene esta capacidad Simplemente debemos limitar Esos usos Es decir Los derechos humanos Son para nosotros Y lo que nos tenemos Que centrar Es que Espectos críticos De nuestra naturaleza Como es nuestra violencia Porque es nuestra Al menos permanezca con nosotros No delegarla Ok Muchas gracias Tenemos un par de preguntas más ¿Hasta qué punto podemos decir Que la tecnología O la inteligencia artificial Se podría poner en contra De la humanidad? No es tanto Que la inteligencia artificial Se ponga en contra De la humanidad No son tanto Estos escenarios De que se vuelvan En contra de nosotros Lo más probable Es que nosotros mismos Nos volvamos en contra De nosotros mismos Este es el escenario Más realista Lo llevamos haciendo décadas Nuestro sistema productivo El cambio climático La crisis global Que estamos atravesando Es el resultado De nosotros Poniéndonos en contra De nosotros mismos Y ahora estamos Elaborando Tecnologías Con un poder Destructivo Sin precedentes Porque estas armas Se pueden combinar Con otras Se pueden combinar Con nucleares Esto es Ir como Lemmings Caminando Hacia el abismo De nuestra propia Autodestrucción Y lo estamos haciendo Deliberadamente Y hay personas Que se están haciendo Millonarias de camino Esta es la parte Más trágica Y Una última Pregunta Dice La inteligencia La inteligencia Artificial Busca cuidarnos Él pone el ejemplo Con las cámaras Que de hecho Conocí hace unos días Que la municipalidad De La Juela Adquirió cámaras Como inteligencia Artificial La Juela La Juela Es como una provincia Para los expositores Que no son de acá Entonces preguntan ¿Cómo visualiza Estas aplicaciones En seguridad humana? O sea ¿Cómo usted visualiza Más que todo La inteligencia artificial En beneficio En beneficio De la seguridad humana? Hay muchísimos proyectos De gran beneficio Por ejemplo La FAO Está trabajando En un sistema De reconocimiento De imagen Para poder identificar Todos nuestros cultivos En tiempo real Saber lo que estamos Produciendo Incluso cultivos Subacuáticos Y saber si podemos Redistribuir Esa comida Y si producimos Suficiente Para todos Hemos hecho Proyectos También A través de Naciones Unidas De reconocimiento De centros educativos Y mapeo En África Hemos realizado Proyectos Que están realmente Produciendo avances Contra el cambio Climático Gracias a los avances Que nos está dando La inteligencia artificial Hay miles de avances El control Totalitario Por parte del Estado Nunca es un avance Y estos temas De utilizar cámaras Yo estoy Plenamente en contra Y aquí también He hecho campaña En contra de todos Estos sistemas De cámaras Para mí Hay un hecho Que nunca puede ser olvidado En la Segunda Guerra Mundial Cuando el Tercer Reich Invadió los Países Bajos Y Bélgica En uno de los países Se eliminó Al 73% De la población judía Y en otro Apenas llegó al 30% Y esa diferencia Solo se justifica Porque un país Tenía ascensos Donde la religión Estaba escrita Y era como La lista De la compra En Ruanda Se produjo Un genocidio Porque había datos Después de la época Colonial belga Donde se reflejaban Las etnias De las personas Y sus cartillas De identidad Si queremos vivir En estados seguros Con una seguridad Humana real La única seguridad De los datos Es cuando los datos No existen Cuando los datos No se recogen Un estado Con pocos datos Es un estado Más seguro Que un estado Con muchos datos Porque un día Te puedes ir a dormir En una democracia Y no sabes Cómo te vas A levantar Lo acabáis de vivir Lo acabamos de vivir Todos colectivamente Un día La OEA Se levanta de mal pie Te monta un golpe De estado en Bolivia Y luego Arréglate tú Con los muertos civiles Con los indígenas Masacrados Por unos golpistas Y esto es algo Que tenemos que tener En cuenta Las cosas cambian Muy rápido Y estos cambios Los datos Pueden jugar En nuestra contra Bueno Muchísimas gracias Joaquín La descripción Que nos has dado Y de dimensionar Todos esos riesgos Que existen Es importante Concebirlos Y bueno Por eso también Está esta campaña Internacional Es que ese nombrecito Se las trae ¿Cómo es? Content to stop killer robots Exacto Ese mismo Que de hecho Ahorita Hazel Nos va a hablar Con mayor detalle Al respecto Muchísimas gracias Joaquín Te vuelvo A agradecer Porque en este momento Estás allá En España Y es una diferencia Horaria Bastante significativa Te agradecemos muchísimo El tiempo La disposición El apoyo Y creo que Esta no sería La última vez Que te podríamos invitar Porque el tema De la inteligencia artificial Ha tenido Y está teniendo Un gran auge En lo relacionado A cuestiones relacionadas A la seguridad Entonces es un tema Muy presente Que estamos considerando En la carrera De ciencias policiales Muchísimas gracias Joaquín Perfecto Muchísimas gracias Un placer Y muchas gracias Por haberme invitado Buenas noches A todos Buenas tardes Allí Chao Pura vida Gracias Y ahora Vamos con El doctor Ricardo Rodríguez Él es de la Universidad de Buenos Aires Él nos va a hablar Sobre la inteligencia Artificial Y su aplicación En sistemas De armas autónomas Don Ricardo Nuevamente También le agradezco Mucho Su tiempo Y su disposición De apoyarnos En esta actividad Igual A partir de este momento Pueden las personas Realizar comentarios O preguntas Durante La exposición Que nos realice Don Ricardo Así que Don Ricardo Queda A cargo Tiene que quitarle El silencio Don Ricardo Que no le escuché Ah ok Perfecto Bueno Muchas gracias a todos Buenas tardes por allí Buenas noches por aquí Muchas gracias por la invitación A la UNED También voy a hacer una presentación A ver si Perdón Un problema técnico Las cosas Ahí estamos Bueno De verdad Muchas gracias por la invitación La verdad que es un placer Poder estar aquí Es muy importante Discutir estos temas Y generar Conciencia social Sobre esto Que es un tema Muy importante A mi en particular Me apasiona Pero creo que es muy importante Que toda la comunidad Internacional Tome conciencia Y efectivamente Como decía Joaquín Defendamos lo que es lo nuestro O sea Esta es una tecnología Que en principio Es una construcción histórica Y por lo tanto Nos pertenece a todos Y tenemos que hacer Defender ese derecho Yo voy a tratar De darle un Pantallazo general De lo que se discute Ahora En las distintas Entidades internacionales Los comités internacionales Sobre armas autónomas E inteligencia artificial Déjeme Ya lo dijo un poco Joaquín Pero me gustaría decir Que Como dijo él Un sistema artificial La inteligencia artificial Es un sistema artificial Que simula inteligencia Que tiene actitudes inteligentes Y una característica importante Que Viene a cuento Para esta presentación Es La inteligencia como La manifestación de inteligencia Como una actitud de autonomía La autonomía La capacidad De tener De ser autónomos En nuestra vida Que está basada Fuertemente En nuestra inteligencia Nada Esto Todos sabemos Que es autónomo Que nos permite Autogovernancia Y en general Hay dos niveles De De autonomía La capacidad De cuidarnos A nosotros mismos Esto es una parte importante Y la otra cuestión Es la posibilidad De De tener Libre Libre control Sobre Nuestras acciones Entonces Estas son dos cosas Distintas Una cosa es cuidarse Ser autosuficiente Proveernos De nuestras propias Necesidades Y otra cosa es Tener control De lo que hacemos Y poder modificar El contexto Esto Esto de la autonomía Es importante Porque cuando Empezaron las primeras Discusiones A nivel del control De armas Que usaban Inteligencia artificial Uno de los primeros Nudos De debate Fue definir Que es Autonomía Y El comité De expertos Discutió Durante dos años Para tratar De ponerse de acuerdo Que era autonomía Y que era autonomía De armas Y Ese Ese debate No se terminaba De saldar Eso Llegó A una anicción De dos años Entonces Justamente Lo que vamos a discutir Voy a tratar De comentar Al final Es que El punto de debate El foco de debate Salió de esa cuestión De tratar De definir Estrictamente Que es autonomía Y lo que se dice Ahora Es que hay ciertos Grados Y tipos De Autonomía Hay autonomía Decisional Hay autonomía Operacional O Camina Toma decisiones Por sí mismo O Avanza O trabaja Por sí ¿Qué son Las armas Autónomas? Un poco Déjenme que les cuente Un poco ¿Qué son las armas Autónomas? Hay gente De temas Por armas Autónomas Es un tipo De arma Que puede Seleccionar Que puede Buscar Detectar Identificar Localizar Un objetivo Y atacarlo Ok Y eso Eso lo hace Sin intervención En humana Significativa En general Lo hace Autonomía Y ahora Después vamos a discutir Que hay distintos Grados de Autonomía ¿De acuerdo? Estos sistemas En particular Tienen la capacidad De aprender Y adaptar Su funcionamiento Al contexto Si pueden adaptarse Al entorno No son No es que Se los programa Al comienzo Y funcionan Estrictamente Como se los programan Se pueden ir adaptando Pueden entender Contexto Y eso es lo que Los hace Versátiles Y peligrosos A la vez Y en general Su uso En la actualidad Estamos discutiendo Un poco Joaquín Lo dejo claramente Esta idea De tener que usar Inteligencia artificial En armamentos Está cambiando El paradigma Y de alguna manera La industria Armamentista Está desarrollando Una nueva carrera Esto es grave Muy grave Y esto va a cambiar El modo De Hacer la guerra ¿Ok? Porque Por estas cuestiones Utilizar Este tipo de armas Podría Generar Nueva forma De hacer la guerra Cuando a las armas Autónomas Le agregamos La capacidad De matar De decidir Matar Lo cual Es una barbaridad Pero bien Entonces Hablamos de Lo que se llama Lows Las armas autónomas Letales En general Se distinguen Este tipo de armas Lo que hay que decir Es que Hay que distinguir Autonomáticas De autónomas O sea Las automáticas En general Trabajan En un ambiente Cerrado Controlado En cambio En cambio Las autónomas Son Las que son Tienen cierto nivel De impredecibilidad Tienen Trabajan En contextos abiertos No controlados No se sabe exactamente Qué van a hacer Para esas funciones Pueden tomar decisiones En ambientes Cambiados Y aquí Hay que dar Una clasificación No voy a hacer mucho hincapié Pero hay Sistemas Armas Que funcionan Pero que son Controladas A través de Un Control A distancia Otro tipo de cosas Que son supervisadas Se las Se las Inicia Y Funcionan Este Autónomamente Como este sistema PALAPS Que lo que hace Es Es un Sistema Antiaéreo Que Tiene un radar Y identifica Los aviones Y automáticamente Dispara Sin intervención Humana Lo que Humano Puede hacer Es Inicia Lo activa Y además Lo puede desactivar Y puede ir controlando Que lo que está haciendo Y por último Otro tipo de sistema Automático Por ejemplo Son las Granadas Las minas Antipersonales Que también son Automáticas Porque Uno las pone En un lugar Y no tiene que hacer Nada más Uno las pisa Y explota Entonces Están Reprogramadas En ese sistema Son automáticos Pero no son autónomas No toman Decisiones Lo que van a hacer Fue dictaminado Desde un comienzo Es un incendio En cambio Lo que es Autónoma Es distinto Porque Toman decisiones Sin intervención Humana Pero va cambiando Tienen adaptados Esa es la diferencia Entonces Los sistemas De armas autónomas Letales En general Desafían Como dijo bien Joaquín Cuestiones éticas Y las preguntas Que uno trata De responder Es ¿Debemos Poder dejar La decisión De la vida Y la muerte En manos De sistemas Computacionales Eso Parece que Viola La dignidad Humana Como bien Lo dijo Joaquín Y aquí me parece Que el punto Es la dignidad Humana ¿Cómo hacemos Para defender La dignidad Humana Y hacer Que estos sistemas No los violen Y aparecen Las cuestiones Legales Y las cuestiones Legales Es ¿Cómo hacer Para que Estos sistemas Autónomos Satisfagan Al menos Como mínimo La ley Humanitaria Internacional Como dijo Joaquín La ley Humanitaria Internacional Son las reglas De la guerra Estamos en esta Situación De no saber Cómo Resolver Nuestras Diferencias En la sociedad Si no es a través De la violencia Entonces tenemos Reglas claras Humanitarias De una cosa Tan aberrante Como la guerra Pero bueno Entre las cosas Que requiere Esa ley Es que Exista responsabilidad Que haya alguien Que se haga responsable De los efectos Que produce Un ataque Que en ese ataque Es la distinción Que se puede Distribuir Entre civiles Entre civiles Y militares Entre objetivos Civiles Y objetivos Militares Y que eso Se respete Esa distinción Se puede usar Ningún arma Que no permita Esa distinción Esa es la razón Por la cual Por ejemplo Minas antipersonales Fueron Prohibidas Porque no distinción Que la pisa La pisa No sabe Ese sistema Si es un militar Si es un civil No sabe Proporcionalidad Tiene que ver Con esto De decidir Si el daño Que va a ser Una acción Que se va a producir Un ataque Es proporcional Al logro Que va a ser Si yo voy a matar Para lograr un lugar Voy a matar Toda una población Una ciudad Eso parece Poco considerado Y hay que tener El principio De precaución Hay que tratar De evitar Daños Indebidos De todos estos Estas son cosas Que en general Los militares Tienen que medir De alguna manera Al tomar Al decidir Realizar un ataque Por eso Está en la ley Y lo tiene que decir Las últimas tres En general Tienen que ver Con patrones Puede ser parametrizado Eso Un robot Lo podría hacer Lo que no puede hacer Un robot No se puede No se puede Delimir Es la responsabilidad Como dijo bien Joaquín La responsabilidad Es indelegable ¿Ok? Porque si uno Delega la responsabilidad Lo que está tentando Directamente Es con la Debilidad humana Entonces La distinción La proporcionalidad De la precaución Se puede parametrizar En un sistema De arma autónoma Eso No se puede hacer ahora Como bien dijo Joaquín Porque efectivamente Muchas limitaciones Tienen los sistemas Actuales Pero en un futuro No es imposible Sin embargo La responsabilidad No ¿De acuerdo? Este Y la otra cuestión Ilegal Son Todos estos sistemas Son hackeados Son software Son simulaciones Entonces siempre Se puede hackear Y además En el comercio En el mercado negro Hay una serie De cuestiones Que hay que Colaterales Sobre el argumento Entonces Hoy Hoy Como dijo Joaquín Hoy Los modelos De inteligencia Inicial Tienen ciertos Cuestionamientos Porque producen Como bien lo dijo él Producen sesgos No permiten Dar explicaciones No son trazables No se sabe Por qué Toman las decisiones En general Estos sistemas Son sistemas De toma de decisiones Por ejemplo Sistemas que Deciden En un banco Deciden Si nos dan O no Un crédito Con un sistema De seguridad social Si nos dan O no Un subsidio Este tipo De sistemas Que se usan Ahora Son los que Se llaman Deer learning Son sistemas Que no permiten Dar explicaciones Es un problema Que tenemos ahora Que los científicos Cómo hacer Para que estos modelos Estos metas Algoritmos Eh Den explicaciones Sean trazables Podamos ver Cómo tomo la decisión Los que por ahora Son totalmente opacios Eh Eh No son interpretables No se sabe Cómo funcionan Tengo Ciertas ideas En general Pero No está claro No hay una teoría Concreta Eh En general Establecen correlaciones Entre Causas Entre Entradas y salidas Pero no causalidad No hay un efecto De causalidad Lo reconozco Un patrón ¿Sí? Es un patrón Que establece una correlación No es lo mismo Muchas veces Cuando nosotros Tomamos una decisión Lo tomamos Porque notamos Que hay una causalidad ¿Sí? Hacemos algo Porque sabemos Que Si no lo hacemos Vamos a causar un daño Estos sistemas No lo pueden hacer Eh En general Son sistemas De optimización Que están Optimizados Una funcionalidad En particular Y hoy por hoy No sabemos Cómo combinar Multitareas Eso no lo sabemos Y en general Como bien dijo Porque estos sistemas Simulan Inteligencia Y por lo tanto Cuestiones De retrospectivas De De Digamos De sentido común No se pueden No las pueden hacer No se pueden No se pueden Incluir ¿Ok? Y en general Una de las cuestiones La cuestión central Con las armas Autónomas Es La cuestión de Cómo se ejerce El control humano O sea Lo que le decíamos antes Era Muchas de las discusiones En Ginebra Bondaban alrededor De Definir autónomas Decían Esta arma Es más autónoma O menos autónoma O está la prohíbo O está la prohíbo Pero claro Era muy difícil Decidir Un criterio autónoma Entonces En lo que se decidió Discutamos Discutamos Sobre el control humano Cosas De permitir Entonces En general Hay consenso De que el control humano Total No se puede hacer O sea Las armas no pueden Yo no puedo dar Una orden A estas armas Y simplemente Dejarlo que La cumpla Sin más ni más Y en general Lo que se quiere Se discute Es Que tiene que haber Un control Un control Que permita Cierta Que sea coherente Con ciertas cuestiones Operacionales Éticas Ilegales Como las que mencioné antes En particular El derecho Humanitario Y esto Permite la ventaja De que saco La discusión De cuestiones técnicas Como Es autónoma A cuestiones De principios El control Humanitario Es para esto ¿Cómo? Entonces En general Las cuestiones centrales Del control Humanitario Tiene que ver Con Qué tipo De Qué es el control Humanitario Quiénes tienen El control El operador Que utiliza El arma autónoma El comandante A cargo del ataque Las personas Que están En el comando Central En el campo De acción Una combinación De todos ellos Una proporcionada A todos ellos Bueno Es el tipo De cosas Que se está tratando De discutir En el Que está bajo El control Humano ¿Sí? ¿Cuáles son Las funciones Que se ponen Bajo el control Humano? La capacidad Para seleccionar Un objetivo La capacidad Para aplicar La fuerza Por ejemplo La La Human Rights Lightwatch Plantea que Lo que hay que Controlar Es el uso De la fuerza El uso De la fuerza Es lo que no se le puede Permitir autónomamente A un sistema De estos Ejercer Y en general El diseño De objetivos Tampoco Parece razonable Como estos sistemas Los define Entonces La otra Cuestión es ¿Hasta qué punto Estos sistemas Deberían funcionar? ¿Cuánto tiempo Deberían funcionar? ¿Y cómo se debe Ejercer el control Humano? ¿Qué forma Debe tomar ese control? Simplemente Tengo un botón Que lo puedo parar Puedo mirar Puedo monitorear Todo el tiempo Ahora vamos a discutir Un proceso En general Se discute Que hay Cuatro tipos De control El control total Que es El extremo Entonces automáticamente Uno no Diría que entonces No hay autonomía El sistema Es totalmente Controlado No hay autonomía Que el ser humano Está en el loop Human Deluxe Se suele llamar El sistema Implementa la tarea Dada con autonomía Pero requiere Intervención humana El humano Valida todo el tiempo E implementa acciones específicas No son acciones genéricas No le digo Ve Alcanza esa colina Y controla esa colina El sistema Puede hacer lo que quiera Destruir Lanzar misiles No Eso no se puede Las acciones Que se quieren dar Son acciones específicas Intuales y el sistema Y el sistema va haciendo Correctivamente Tomando decisiones Eso es Human Deluxe Human Deluxe El sistema Implementa la tarea Dada En autonomía Bajo cierta superstición Bajo cierta superstición Esa intervención No es directa Entonces puede corregir Puede abortar Una acción específica Pero no mucho más El sistema Va a generar Sus propias Existencias Y Human Deluxe Simplemente Que el sistema Trabaja Por su cuenta Autónomamente Se le da una Una tarea Al comienzo Y hasta que no la termina De ejecutar Hasta que no la termina De lograr No tiene que reivindicar Entonces Esto es un abanico De todas las posibilidades De tipo de control Y la última Es la que todo el mundo Considera que Efectivamente No debería permitir Entonces Todas las discusiones Es Bueno Las otras En qué casos Para qué situaciones ¿Sí? Para hacer Una localización De un objetivo ¿Hace falta Que Control total O no? Para el ataque Concreto Para el momento En que Voy a Disparar ¿Hace falta Control? ¿Qué tipo de control? Bueno Es el tipo de discusiones Este Y por otro lado ¿Qué se mide? ¿Qué es lo que se controla? Se trabaja El control Es Sobre los parámetros Del sistema del arma ¿Sí? Medidas para Restrictir El tipo De objetivos ¿Qué tipo de objetivos Permite? ¿Qué tipo de objetivos ¿No? La tarea Que va a ser Yo permito Que se muevan Ahora Si eso lo ve Autoradamente Lanzar un misil Disparar Eso lo permite El tipo de tarea Tengo límites temporales Tengo límites temporales ¿Le permito Al sistema Que tenga Límites temporales ¿Sí o no? Tengo límites espaciales Solo se permite En un determinado entorno Que queda Fijado Antes de un comienzo Antes de Iniciar la acción Iniciar Y por supuesto Tiene que haber Sistema de activación De desactivación A prueba de falla En algún momento Tiene que haber La posibilidad De tener un botón rojo Que nadie pueda Evitar ni siquiera El propio sistema Si el propio sistema No puede Generar Darse Poder A símbolo Bueno Trabajar sobre Entornos Controlados Y sobre La interacción Hombres Máquina ¿Qué tipo De interacciones Es el tipo De medidas Que se pueden Llevar adelante Para el Entonces En general A partir de estas Nociones De Control humano Humanitario Que no se está discutiendo Ahora Por eso Lo traigo a Poderación Aquí Que son Cuestiones Técnicas Piensen Que estas Tecnologías De inteligencia Opincial Son Tecnologías Oblicuas ¿Qué quiere decir Que son Oblicuas? Quiere decir Que tanto Se puede Se las puede Aplicar Para Manejar Un robot Asesino Como para Manejar Un auto En la ciudad Son Tecnologías Que sirven Para el bien Y para el mar Por decir Para el beneficio De la humanidad O para Su Para Participar Como el caso De las armas Entonces Justamente No se las puede Prohibir Per se La inteligencia Judicial Porque hay Muchas aplicaciones Que son muy Importantes Como bien Indicó Joaquín Anteriormente Entonces Para eso Lo que Replicamos Cienes CIP Y CIP Son Que los estados Deberían controlar Su trabajo En determinada Cómo se aplican Las prácticas De medidas Decidir Cómo se aplican Estas medidas El desarrollo Normativo Para que Definir Cuáles son Las obligaciones Y responsabilidades Humanas Esto es muy Importante No sólo En soluciones Tecnológicas Para que sigan Siendo relevantes Y prácticas Y adaptables A los tecnológicos De futuro Piensen que Estamos hablando De tecnologías Que todavía Están En un estado Embrionarios Estamos hablando De prohibir Cosas Que hoy Como bien Dijo Joaquín No están Funcionando Pero que Se van a ir Mejorando Día a día Cada vez Van a ser Más perfectas Entonces Hoy Podemos decir Que no cumplen Determinados Estándares Pero en 10 años Más Ciertos Estándares Se van a cumplir Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos Para eso? ¿Cómo validamos Esos sistemas Para que cumplen Ciertas medidas? ¿Qué reyes? ¿Ok? Está claro Que deberían Respetar El derecho Internacional Humanitario Pero No alcanza El derecho Internacional Humanitario ¿Sí? Hay otras Cuestiones Otros estándares Que tienen Que también Cuestiones De ¿Qué pasa En el diseño Del diseño? ¿Qué cuestiones Éticas Se pueden Ya plantear En el diseño? En el desarrollo Cuando se construye Efectivamente El arma Se puede Implementar Algunas cuestiones Dentro del propio Sistema Para evitar Que hagan Ciertos Proficios Y lo que Recomienda El CIPRI Es Invertir más En el estudio De Mecanismos Para evitar Que estos sistemas Irrumpan Con el derecho Internacional Humanitario Y con Otras cuestiones ¿De acuerdo? Entonces En general Con esto voy a ir Terminando Porque si no La otra cuestión Que se espera De estos sistemas Es tratar De que sean Más previsibles Es una cuestión Que en general Tiene que ver Con todos los sistemas De que Tecnologías De ahora Que tenemos ahora Las que están Más en boga Las que se utilizan No son No generan Explicaciones No son previsibles Entonces Uno quiere Tratar de Poder anticipar Qué nivel de error Van a tener Cuál va a ser Su buen rendimiento Si van a comportarse Bien En el campo De batalla Como decía En el momento Experimental Bueno No quiero Extenderme mucho Pero digamos La previsibilidad De un sistema De estos Es muy importante La otra cuestión Importante Es que sean Comprensibles Y que es un poco Distinto Que sean Explicables Uno puede Interpretar Uno puede entender Qué pasa Con estos sistemas Y yo puedo entender Puedo comprender Qué es lo que están Haciendo estos sistemas Cómo están funcionando Puedo darle órdenes Consistentes Esto es importantísimo También es importante Comprender cómo funciona Cuando uno quiere hacer Mejor Cuando uno quiere hacer Auditoría Y cuando quiero Determinar la responsabilidad Si yo no sé Cómo funciona No comprendo Cómo funciona Difícilmente Voy a poder Derivir quién es El responsable De su mal funcionamiento Si con algún exceso O lo que sea Entonces aún Cuando Estos sistemas ¿Cómo decirlo? Aún cuando los sistemas Estemos planteando Que haya un control Humanitario significativo Como la persona Que tiene el control En el fondo Recibe información De estos propios sistemas Y toma decisiones En base A la información Que estos sistemas Le dan Que ha conseguido Del campo de batalla Entonces Pueden tomar malas decisiones Simplemente Porque la información Que se les dio Fue muy sesgada Entonces Cómo hacer Para que Si no comprendo Cómo funciona Difícilmente Pueda evitar ¿Ok? Entonces La comprensión Fue un papel Entonces Hay tres cosas Que se están discutiendo Fuertemente En las condiciones De Ginebra Cómo definir El control humano Significativo Y cómo parametrizarlo Cómo generar Sistemas Que sean Comprensibles Y por eso Desde el punto de vista De que no tengo Discutir mucho La ciencia No está Todavía Teniendo resultados Aceptables Para la comprensibilidad Y también Para la previsibilidad Estos tres conceptos Es gran parte De la discusión Que se está llevando adelante Y son Los tres factores Limitantes Que se están planteando Para poder Generar ¿Qué? Para poder generar Reglas éticas Y para poder generar Normativas Que regulen Los sistemas Y justamente ¿Cuánto tiempo Me queda? Bueno Ricardo Si gusta Podría hacer El cierre Nos extendimos Un poquito Bueno Perfecto Entonces Simplemente Te termino Con esto Hay En estas cuestiones De regular Hay dos cuestiones Con esta transparencia Termino Hay dos cuestiones Decidir Tener un tratado Global Preventivo Integral Que sea legalmente Vinculante Y que prohíba El desarrollo De las armas Autónomas ¿Ok? Con autonomía total Esencialmente Y definir En qué casos Se permitiría Algún tipo De 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 arma Autónoma Con qué Condiciones ¿Ok? Eso es una cuestión Que se está discutiendo Ahora Una alternativa A la regulación Es la moratoria Es decir Eso también Se usó Para el tema De la biotecnología Durante Diez años Evitar El desarrollo Despliegue Y transferencia De sistemas Autónomos Evitar Que se construya Mal Hasta que La tecnología En sí mismo Alcance Un nivel De maduración Entonces Cinco años Diez años De que Este tipo De armas No se utilice Pero Sigue habiendo Sigue habiendo Algún tipo De investigación No desarrollo Alguna cosa De investigación ¿Ok? De maduración Y las cosas Que se están discutiendo Son los que Tienen que ver Con 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 el FATEC Generar Tecnología Que sea Que rinda Cuentas Que sea Confiable Que sea transparente Y que genere Esto es el tipo De cosas Que se están discutiendo Bueno Me quedaban Algunas otras cosas Pero bueno Si alguien quiere ver Las transparencias Después Muchas gracias Por todo Quedo a disposición De las preguntas Muchísimas gracias Don Ricardo Muy bien Descrita la presentación Algunas Quería Pedirle Si usted pudiera Referirse Un poco más Sobre Lo que es Cómo funciona El machine learning En la inteligencia artificial Como para aclarar Ok En general Estos sistemas De machine learning Lo que esencialmente Hacen es Se alimentan De datos A partir de General Buscan patrones Entonces en general Uno le muestra Millones de fotos Y entonces Se reconoce Rostros Por ejemplo Entonces para Reconocimiento facial Identifica Qué partes Del rostro Son relevantes Para identificar Un rostro en particular Entonces Se entrena Para reconocer De un rostro Qué particularidades Son importantes Y entonces Genera un patrón De reconocimiento Del rostro Es un poco Lo que hacemos Nosotros también Entonces A partir de ver Miles o millones De fotos Reconoce un patrón Entonces después Lo que uno hace Es Este sistema Lo que uno hace Ahora le muestro Una foto Una foto de alguien Que no había visto antes Alguien que me interesa Buscar ¿Sí? Entonces digo Ah, se parece a tal persona No se parece a tal persona Es la persona que busco Es el que se fugó O es el presidente De la nación O lo que sea Es un poco lo que contaba Joaquín Que se implementó Para ejemplo Para Este Permitir el ingreso anual Al Congreso Nacional ¿No? Esos sistemas Trabajan con datos Entonces por ejemplo Para la traducción automática Que contaba de Google Lo que hace Google Es Muestra un montón De casos De traducciones Y a partir de eso Aprende A hacer traducciones De textos Que no conocía Entonces No es que Como aprendemos nosotros Que aprendemos A Descomponer una oración Y entonces vamos Palabra por palabra Traduciendo Los sistemas Traducen por contexto ¿De acuerdo? Funciona mal o bien Van funcionando cada vez mejor Porque cada vez Ven más datos Hay un ejemplo De GPT-3 Que es un generador Automático de texto Que a partir de un Es una red Que a partir de Por ejemplo De darles Una frase Construye toda una historia Toda una historia Periodística Por ejemplo Y lo hace muy bien Y hay gente Que no puede reconocer Si la escribió Un sistema automático O si la escribió Una persona Cada vez Estos sistemas Van mejorando Por eso yo creo Que la 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 crítica Que tiene que ver Con si son Más o menos exactos No es lo que hay que criticar Lo que hay que apuntar Para el uso En la tecnología Lo que hay que discutir Para mí Es la Responsabilidad Eso no se puede Dejar Comprendo Una persona Estudiante La carrera Hace comentario Y como que Pone en duda Si realmente Se puede Denominar Armas autónomas Porque Indica Bueno Dice textualmente Ese sistema autónomo Dice que decide Sin intervención humana Pero poseen Codificaciones Establecidas Por humanos Entonces Autonomía total Queda en duda Al respecto ¿Usted qué podría Indicar Don Ricardo? A ver A ver Para si quede claro Voy a dar un ejemplo Para que quede claro Cuando Uno hace un programa Para sumar números Típico Nosotros en la En la escuela primaria Aprendimos Cómo sumar números Pero aprendimos Un algoritmo ¿Sí? Tomamos dos números Lo ponemos uno abajo Del otro Y vamos sumiendo por dígitos Y sabemos Cómo es la suma De cada dígito ¿Ok? Esto no es lo que hacen Los sistemas De inteligencia artificial Que estamos discutiendo Estos sistemas Son lo que llamamos Meta algoritmos Yo le muestro Miles y miles De sumas ¿Ok? Y el sistema Aprende a sumar Solo Ese es el concepto ¿Ok? Entonces Genera un modelo De qué Cuál es el algoritmo De sumas Entonces yo ahora En principio A este sistema Que le mostré Un montón de sumas Con sus resultados Por supuesto ¿No? Pero le mostré Casos particulares No le dije Cómo era el algoritmo Para sumar Le muestro Casos particulares Y aprende un algoritmo Entonces ahora Le doy dos números Que antes no le había mostrado Y me da el resultado Y el resultado Está correcto ¿Ok? Entonces Estos sistemas Aprenden cosas Patrones Que nosotros No le damos Explícitamente Y aprenden muchas cosas Aprenden a tomar decisiones Muchas decisiones Por ejemplo Estos sistemas Reconocen un tumor En una tomografía Mucho mejor Que muchos expertos médicos Pero nadie le dijo Que eso era un tumor Simplemente Le dieron ejemplos De cuerpos blandos En tomografías Y aprendió solo Que eso era un tumor No lo llama tumor No sabe que es un tumor Pero reconoce efectivamente Si uno ve Que hay un patrón regular Y lo hace mucho mejor Que un humano ¿Ok? Y son autónomos Porque no necesito decirle Que le doy una tomografía nueva Y reconoce el tumor Y yo no le tengo que decir nada Lo reconoce solo Ese es el punto Y esto mismo Podría ser en el campo de batalla Podría tomar decisiones Como tiene objetivos Yo tomo decisiones Voy a tomar decisiones Decido tomar Matar a alguien Si lo tengo permitido Decido Romper una puerta Atacar un lugar No sé Lo que sea Lo que se corresponde a hacer Digamos Destruir un puente Porque sabe que eso es un elemento Que le va a ser Estratégicamente Le va a servir Todo eso lo puede hacer solo No se lo tengo que decir yo ¿De acuerdo? Ese es el punto Porque son meta-algoritmos Ok Sí me parece Muy clara su respuesta Preguntan también Si es posible La autodefensa Del terrorismo Sin inteligencia artificial No veo Este es el mismo argumento Que planteó Joaquín Este tipo de cosas No veo porque Tiene que ser imprescindible Yo no lo veo No veo la necesidad De todas maneras Yo noto una cosa diferente Hay cuestiones diferentes Una cosa es Usar este tipo de armas Para defensa Y otra cosa es para Para ataque ¿De acuerdo? A mí me gusta A mí me impactó mucho A principios de este año El derribo Del avión ucraniano Por las milicias Iraníes Que si hubiera sido Un misil de inteligencia artificial Eso se hubiera lucrado Porque el misil En tiempo real Hubiera reconocido Que eso era un avión Que no era otro misil Ni no era un dron ¿Ok? Eso no se pudo hacer Porque era un Misil estándar Entonces No siempre Todos los usos militares De la inteligencia artificial Tienen que ser malos A priori Justamente por eso Estamos Vamos a regularla Por eso estamos discutiendo Que hay que regularla Por mí Si por mí fuera No habría guerras O sea yo No usar No usar la inteligencia artificial No usar las armas de guerrero Pero como eso no sucede Entonces yo trataría De usar la inteligencia artificial De la mejor manera posible Sobre esa misma temática Entonces Se replantea la pregunta Según la opinión del estudiante Indica Entonces Con esa definición De autonomía Los preceptos éticos Y la responsabilidad De actuación Recaen en las máquinas No Para nada O sea Nosotros Como dijo Joaquín Estas No tienen Capacidad retrospectiva O sea no pueden Autoanalizarse Todo lo que pueden hacer Es Aprender cosas Y tomar decisiones Simulando Cosas Cosas Que hacemos nosotros Ok Pero no pueden Reflexionar sobre Estas cuestiones Todavía no Y estamos muy lejos De que eso pase De hecho Para mí Para mucha gente Para muchos científicos Es inimaginable Eso Hay mucha gente Que no lo descarta Independientemente de eso Es otro nivel Entonces Lo que no podemos Nosotros podríamos hacer Como dijo Joaquín Que estos sistemas Tengan normas éticas Así como les enseñamos Algoritmos A generar algoritmos Les podemos enseñar Mostrándoles ejemplos Que no distingan Que no discriminen Entre mujeres y varones Solo podemos hacer eso De hecho se hace Ok Entonces Hay cuestiones éticas Que nosotros Les podríamos enseñar A estos sistemas Que respeten Ciertas cuestiones éticas Que respeten Ciertas leyes Eso lo podemos enseñar Ahora No van a poder Reflexionar sobre eso ¿De acuerdo? No van a poder Decidir Ah en este caso La puedo aplicar En este caso no Eso no va a pasar Si yo se las Si yo se las Incluyo en el aprendizaje La tendrán que respetar Si así Es el punto O sea Tiene un nivel De autonomía De capacidad De hacer cosas También limitadas Comprendo Muchas gracias Don Ricardo Una última pregunta Para avanzar Es Las acciones Que pueda tomar Bueno Si la inteligencia artificial En sí La que se utiliza En un arma Autónoma Es 100% Fiable O la misma Puede ser Hackeada A ver Es software Como cualquier software Es Es Hackeable Justamente Una de las cosas Que se tienen que discutir Es Cómo evitar De la mejor manera posible Que sea Hackeable Que haya un comercio Que haya un comercio Negro Por ejemplo Puede haber tratados Internacionales Que hagan Que haya cierta Tracibilidad De Cada De cada Máquina O cada arma Autónoma Que se construya Eso se podría hacer Hay tratados Internacionales De venta Y desarrollo De De armas Convencionales Una cosa parecida Se podría aplicar A esto ¿De acuerdo? No, no No tiene que ver Con eso Está claro Que el daño Podría ser mucho mayor Y está Está claro Que este tipo De tecnologías Es mucho más fácil De manipular Es mucho más Acequible Que por ejemplo Conseguir una ojiva Nuclear ¿Ok? O sea No cualquiera Puede comprar Una ojiva nuclear No va Pero un drone Se puede comprar En cualquier lado Y alterar un drone Es factible O sea Que va a haber Que tener mucho cuidado De cómo se Regulariza Y cómo se controla Ese tipo de cosas ¿De acuerdo? Una última pregunta Don Ricardo Entonces Según esto Que usted indica Es muy Puede ser una posibilidad Que el crimen organizado Pueda Tener acceso A esta tecnología Y Utilizarla Por ejemplo Ahora en estas situaciones Donde hay Guerras de territorios Donde se pelean territorios Para vender droga Para escoltar droga Y demás ¿Usted considera Que esto podría suceder? Sí Puede suceder Potencialmente Puede suceder Pero en general A ver Para que quede claro Este tipo de tecnología Lo que está generando ¿Sí? Es más desigualdad Más desigualdad De desarrollo ¿De acuerdo? Entonces Los países centrales Como tienen mucho dinero Las grandes compañías Como tienen mucho dinero Pueden desarrollar Esta tecnología Mucho más Y cada vez Esta tecnología En particular Está generando Un nivel de concentración Mucho más alto ¿Ok? Las pequeñas compañías Que logran hacer Algún desarrollo De inteligencia artificial Más o menos interesante Son coaptadas Por los grandes Núcleos económicos Y esto Pasa también Con los estados Y la tecnología Para uso armamentista Entonces Lo que A ver Poner el foco Sobre Los terroristas Que van a poder comprar En el mercado negro Algunas de estas armas Me parece que es Distractivo Del punto central ¿Ok? Efectivamente Lo van a poder hacer Se van a poder comprar Como hoy pueden comprar Tantas otras cosas ¿Ok? Pero seguramente Cualquier estado Va a tener Mucha más potencia De fuego Va a poder Neutralizar Cualquiera Este tipo de cosas Por lo menos En munición Si va a ser posible ¿No? Bueno, no sé Pero el peligro No es mayor Que con otro tipo De tecnología De acuerdo Muchísimas gracias Don Ricardo De nada Le agradecemos mucho Su intervención Y las respuestas A todas las preguntas Ahora continuamos Con la actividad Seguimos con Hazel Villalobos Ella es la gerente Técnica De la Fundación Para la Democracia Y la Paz Quien además Funge como Enlace nacional En la campaña Internacional Llamada Stop Killer Robots Ella nos va A hablar al respecto Así que Muchísimas gracias Hazel También Por su presencia Y por Su apoyo En esta actividad Y le damos El tiempo Buenas noches Karen Que gusto Estar acá Con ustedes Y tener unos Excelentes Expositores Realmente siempre Es un gusto Escuchar a José Joaquín Y a Don Ricardo Hablar sobre el tema De los sistemas De armas Totalmente autónomas Bueno efectivamente Este tema Es un tema Superinteresante Es un tema Muy amplio De hecho En Costa Rica Llevamos Alrededor de Cinco meses En una discusión Básica Con diferentes actores De lo que son Los sistemas De armas Totalmente autónomas Y cómo Y cómo podrían Perjudicar No sólo El país Sino a nivel Regional Y a nivel Internacional Realmente La discusión A nivel Del contexto Internacional Es una discusión Que viene Desde el 2014 Tenemos siete Años De estar discutiendo En diferentes Foros internacionales Sobre las implicaciones Y sobre cómo Debería ser Esa normativa Que regule El tema Del uso De la inteligencia Artificial En tema De la fabricación De armas Sin embargo En los últimos años Donde se ha intensificado Muchísimo más Gracias a un movimiento Internacional De sociedad civil En la cual Tanto José Joaquín Como don Ricardo Y mi persona Somos parte Que la campaña Internacional Stop Killer Robots O en español Detengamos Robots Asesinos Este Es una campaña Que está siendo liderada Por premio Nobel De la paz Este Por varios Y que Viene con la idea De Tratar De discutir Y tratar De tener Un instrumento Jurídicamente Vinculante Que prohíba El tema De los sistemas De armas Totalmente Autónomas Para poder Iniciar Yo creo Que ya Esto estaba Muy claro Tanto Don José Joaquín Como también El experto En el tema Que es Don Ricardo Lo explicaron Muy bien Pero yo Si quiero Resaltarlo Para que Todo nos Quede muy Claro ¿Verdad? En el tema De que La inteligencia Artificial Porque mucho Se habla Y cuando Hablamos De inteligencia Artificial Se nos Ocurre Solamente En pensar En lo que Se define Como humanoides Que son Una figura Humana Este Que son Robot Y nos Y también Nos pensamos En Terminator ¿Verdad? En la película Y en todas Las películas Que han existido En ciencia Ficción Desde la década De los 50 Sin embargo Es algo Muy simple En poder Definirlo Y la combinación De algoritmos Este Con el propósito De crear Máquinas Que simulen Comportamientos O capacidades Humanas Y aquí Hay un tema Importante Máquinas ¿Verdad? Y máquinas Es cualquier Sistema No es necesariamente Que tenga Una figura Humana O sea Si existen Como humanoides De hecho Ya han hecho Referencia Los otros Expositores Con la Humanoide Sofía En Dubái Que de hecho Es la primera Ciudadana Humanoide De Dubái Y la cual Tiene La mayoría De derechos No mayoría No todos Los derechos De cualquier Ciudadano Este Y hay toda Una discusión También ética Sobre el tema Porque tiene Hasta más derechos Porque es Persona jurídica ¿Verdad? Este También hay otro Ejemplo De lo que fue Matsuda Que fue Un humanoide Japonés Este Es un humanoide Japonés Que fue Candidato Alcalde En Tokio Durante El 2018 Entonces Digamos Ya La aplicación De inteligencia En estas Humanidades Ya está Bastante avanzada Pero no solamente Hablamos De este tipo De máquinas Sino Realmente En general ¿Verdad? Lo que son Sistemas En general ¿Y cómo se aplica El tema De la inteligencia Sistemas De armas? Realmente Bueno Ya don Ricardo Lo ha explicado José Joaquín También lo ha explicado Ampliamente Y lo ha ampliado Con La definición De los diferentes Niveles De autonomía Que se utilizan Que al final Son cinco Y de hecho Nosotros Donde estamos Apostando Que se prohíba Es el nivel Último Donde hay Totalmente Autonomía Sin embargo El tema La inteligencia Artificial Lo que hace Es que facilita Todo el proceso Que utiliza Un tema De arma Y que tiene Que ver Con el primer Paso Lo que es La identificación O la detección Del sujeto Del objeto Que es el blanco La segunda Y es una Muy importante Es el análisis De datos Alrededor De ese sujeto De ese objeto Que me hace Tener una Toma de decisión O sea Si esto Coincide Con lo que me dan Este Programado En el algoritmo Y tercero Tomo la decisión De disparar Que esa es Esa es Una de las Decisiones Más Polémicas Que existe ¿Verdad? Porque como se hace Ese razonamiento Que hay detrás Y como una máquina Tiene una capacidad Humana De decidir Quién vive Y decidir Quién muere ¿Verdad? Este Y no solamente Puede disparar A un objeto Como infraestructura Sino Específicamente Un sujeto ¿Verdad? Este Y aquí lleva Todas esas implicaciones Éticas Que los compañeros Han estado hablando Este Ya por más de una hora De lo que es Que una máquina Tome una decisión Humana ¿Verdad? Y si realmente Sin tener La capacidad De razonamiento Sin tener la capacidad De hacer Ese pensamiento Humano Basado en la ética Y en la moral A nivel Hay muchas definiciones Ya de lo que son Las armas Totalmente autónomas Una de las Que más se utiliza Es la De la Cruz Roja Internacional Y lo que señala Es que son Armas con la capacidad De buscar Identificar Y atacar Objetivos Incluidos seres humanos Empleando fuerza letal Sin que intervenga Un ser humano Y aquí es un tema Importante Porque cuando nosotros Hablamos de armas Tenemos que entender Que las armas Están hechas Para matar Realmente el tema De un disparo De advertencia O cualquier cosa Similar Se puede dar Pero realmente El hecho De tener un arma O que un Estado Utilice un arma O que una persona Utilice el arma Es para utilizar La fuerza letal Por medio de esta Y eso significa Que van a tener La capacidad Y aquí lo vuelvo A señalar Porque esto Es lo crucial No solamente Cuando hablamos De sistemas De armas Totalmente autónomas Sino también Cuando hablamos De los ciclos De autonomía Y cuando hablamos De la campaña Internacional De Stop Killer Robots Y esto es Que van a tener Esa toma de decisiones En diferentes contextos Y en diferentes escenarios Sin la intervención Humana Significativa Este Otro tema también Y aquí me adelanto Un comentario Que hicieron ¿Verdad? Con el tema De que si Si la persona La había programado Que haya una intervención Humana De hecho Lo que se busca Con el tema La regulación Bueno La regulación En general Del uso De la inteligencia Artificial En sistemas Armas Y la prohibición De la autonomía Total En sistemas Armas Es que realmente Se puede identificar En todo el ciclo Este Del arma El tema La intervención Humana No solamente En su producción En su fabricación En su programación Este Sino en la toma De decisiones Y en la última Que es la más importante Decidir Quién vive Y quién muere Igualmente Como lo señalaban Los otros expositores Actualmente Actualmente Existen Armas Semi Autónomas Armas Que utilizan Cierta autonomía Todavía No hemos llegado A tener En el mercado Algo totalmente Autónoma Este Sin embargo Por eso Es que está La campaña Internacional Porque muchos Países Este Del ORBE Están En ese desarrollo Están creando Y haciendo Todo ese desarrollo Para crear Esas armas Totalmente Autónomas Por eso Es que la campaña Es una campaña Totalmente Preventiva Y busca De hecho De llevamos Siete años Este Y busca Este Lo más pronto Posible Tener Ese marco Normativo Que permita La prohibición O la moratoria Como hablaba También Don Ricardo Este Etcétera Por todas Las implicaciones Y todas Las consecuencias Que pueden Tener Estas Estas Armas A nivel De impacto Humano Impacto La humanidad Y qué Implica Eso Conceptos Que ya Hemos Hablado Conceptos Que vienen Principalmente Del derecho Internacional Humanitario Pero también Conceptos Que vienen Desde lo Tecnológico Desde lo Técnico De lo Científico Entonces Hablamos El tema Responsabilidad Quién Sería El responsable Final Quién Sería El sujeto Responsable De la toma De decisiones Que tendría Este sistema De arma Totalmente Autónoma La Proporcionalidad Que es un tema Muy importante En el tema Derecho Internacional Humanitario Las implicaciones Éticas Sabiendo Que no Es una Máquina Capaz De hacer Ese Razonamiento El uso De la Fuerza La perfilación De objetivos Cómo realiza Esa Perfilación Y es Hay un tema Importante Y es un tema Que también Hacía referencia Don Ricardo El doctor Ricardo Y era el tema De que hay un Proceso De Machine Learning Dentro De esos sistemas De armas Y las cuales Se identifican Ese tema De patrones Sin embargo El definir Cuáles fueron Esos patrones Que llegaron O cómo Ese mecanismo Para identificar Ese patrón Durante Ese machine Learning Es lo que Está dificultando Entender Y tener Un tema De transparencia Como tal En esa Partiliación De objetivos Entonces Se habla De otras Implicaciones Éticas Que vamos A tocar Más adelante La capacidad De editoría Que está Totalmente Entrelazada Con esto Y el tema También Que es un tema Que es un tema De ciberseguridad O un tema De seguridad De la máquina Como tal A mí me toca Mucho enfocarme Al tema De Centroamérica ¿Verdad? Porque a veces Cuando hablamos De este tema Lo vemos En los contextos Donde hay Donde hay guerra De hecho El derecho Internacional Humanitario Se utiliza Principalmente Donde hay Un conflicto Internacional Un conflicto Interno Un conflicto Internacional Sin embargo ¿Qué pasa En aquellos Países Donde no Tenemos Un conflicto Como tal ¿Verdad? O como una Guerra como tal El tema Nos atañe El tema No nos atañe O mira Que se solucionen Allá En los otros Continentes Por aquí En América Latina Y principalmente En la región Centroamérica Tenemos Otros grandes Problemas En los cuales Tenemos Que resolver Y después El tema De quién Usa O no Usa Inteligencia Artificial Ahí llegamos Y no Definitivamente El tema De armas Y principalmente Sistema De armas Totalmente Autónoma Nos atañe A todas Las personas Del ORBE Y principalmente Los que vivimos En Centroamérica Por la fragilidad Este Por la La fragilidad Que nos da Nuestra Geolocalización O Geoposicionamiento Que tenemos Donde Hay narcotráfico Y ese narcotráfico De los De los Diez Que es Cuando ya se considera Un tema De Epidemia El tema De la Violencia Este También Tenemos Una gran cantidad De armas Tanto legales Como no Legales Que circulan Hay De comisos El 70% De los homicidios Son por armas De fuego Este Tenemos Tráfico En Dos días Etcétera Entonces Como dicen Tenemos Un montón De números Ganados En la lotería Este En el tema De factores De riesgo Si ciertos Tipos De armas Se desarrollan Que podrían No ser utilizadas Por restados Nada más Sino que podrían Como decía Don Ricardo Llegar a manos Equivocadas A manos No solamente Al tema Terrorismo Que lo vemos Al otro lado Del continente Sino En las redes De narcotráfico Este Que siendo Si sabemos Y no es un secreto Que es una zona Que tenemos Muchísimas Movimientos Y redes criminales Ligadas al narcotráfico Y aquí Yo creo que Quiero hacer Un entrelace De Por qué Estamos hablando De Centroamérica Y estamos hablando También el tema De armas ¿Verdad? Y qué es Dónde está el tema De la vinculación Este Y es que Vamos a ver Aunque existe Aunque existe Una regulación Una normativa Aunque logremos Este tema Como en específico Y no solamente Para totalmente De armas Autónomas Sino yo quiero Aquí también Este Señalar otro tipo De armas O sistemas Que se utilizan O la innovación Tecnológica Que se utiliza Muchísimo ahora En seguridad Pública Y es el boom Este De De muchos Cuerpos policiales Y de hecho Este Yo soy una Una de las principales Amantes del tema De la innovación Tecnológica En materia De cuerpos Policiales Pero sí Es importante Conocer Cuáles son Esas implicaciones Y esas debilidades Que se utilizan En esa innovación Tecnológica Que nos venden Actualmente Como si fuera La solución A todos nuestros Problemas Este Y es el tema De las debilidades Técnicas En el uso De la De la inteligencia Artificial Y que ya Muchas de esas Ya las ha Explicado En profundidad Tanto José Joaquín Y don Este Don Ricardo Y el primero Es el sesgo Al programador ¿Verdad? Al final Acabo Es una persona Que está programando El algoritmo Este Y al final Acabo Muchísimo De la Programación Va a ser Basado En sus En sus Creencias Sus valores Etcétera Entonces No hay un No hay un Aprendizaje 100% Neutral Y eso Ya nos da Una lucecita De alerta El segundo Es que Aunque existen Principios Éticos Tanto dados Desde el enfoque De la robótica Como ahorita La OCDE Sacó Ya los Principios Reguladores En el uso De la inteligencia Artificial Para todos los Países que son Parte de la OCDE Y que de hecho Costa Rica Ya deberíamos ir Trabajando en eso Yo sé que ya se está Trabajando Este Y es el tema De cómo asegurar Que existen Aromas necesarias Para exigirle La transparencia Y a las empresas Que están haciendo O la programación Como tal O sea Cómo yo puedo asegurar Que me digan Cómo se hizo Esa programación Y esa máquina Llegó a ese resultado O sea Yo tengo el derecho Como consumidor Y como usuario final Este Y como implicado En el tema El ciclo De esa Esa máquina Saber cómo se llega A este Este algoritmo Y no siempre Como lo mencionó Don Ricardo Es posible Saber Y conocer con detalle Este Y A Contability Cómo es que se llega A ese A ese resultado ¿Verdad? O sea Cómo fue ese proceso Yo le di un input Este Hay un proceso En la caja Y hay un output Puedo conocer Cual fue el input El output Pero qué fue lo que se hizo En esa caja Para entender Entender bien Cómo se llegó A ese resultado Y eso es Lo que ahorita Hay todo un reto Para poder identificarlo Porque no es 100% Transparente Poder hacerlo Hay un tema También que se ha hablado Que de una posibilidad Que es el autoaprendizaje De la máquina ¿Verdad? La máquina Está con el tema Inteligencia artificial En un constante Este Autoaprendizaje Está Siempre identificando Nuevos patrones Según lo que fue programado Y cómo asegurarnos Que esa máquina En su autoaprendizaje No llega a un resultado Que no era el idóneo ¿Verdad? Entonces por eso Es que se necesita Siempre una supervisión humana Y el otro Que ya también Lo mencionó Don Ricardo Actualmente No hay tecnología Que no sea 100% Hackeable O sea Todos tienen la posibilidad De ser hackeable Este Y si no existe La supervisión a normas Imagínense Que es una arma Que llegue Que esté desarrollada Y que la utilice Un gobierno Un estado Y que sea hackeable Este Y que llegue a manos O usos De otras personas O de terceros Que no sean Confiables Y con el tema De la innovación Tecnológica Y es aquí Que me asegura Que estas máquinas Que vayan a utilizar Que sean totalmente Autónomas No les pase Lo que ha pasado Con la innovación Tecnológica En otros campos De seguridad pública Este Y aquí Digamos Hay muchísimas Investigaciones Y de hecho Es muy interesante Y a los A los compañeros Que estudian Ciencias policiales Yo les recomiendo Que profundicen Más este tema Porque este tema Este tiene Tienen varias Implicaciones Este Para poder explicar Muchísima la dinámica Del crimen Organizado A nivel nacional Y a nivel internacional Y de hecho Cuando uno empieza Ya a investigar Hay maravillas Cuando nos hablan De tecnología Y de innovación Tecnológica Pero nunca nos explican Las implicaciones ¿Verdad? Este Y el ejemplo El primer caso Que a mí me encanta Mencionar Porque es el caso Boom En Costa Rica Que son las cámaras De videovigilancia Que actualmente Están siendo Muy solicitadas Principalmente Por comunidades Organizadas Que vamos a tener La oportunidad Y que es cierto Podría tener Muchísimos beneficios En una vigilancia En una disuasión Del delito Y poder controlar El delito Y poder identificar Quien cometió El delito ¿Verdad? Este Que esas son Las tres principales Características Cuando utilizamos El tema De cámaras De videovigilancia Este Pero si esas cámaras De videovigilancia No tiene El circuito De la CCTV Este Un buen Mecanismo De seguridad Pueden ser Hackeables Hackeadas Por crimen Organizado De hecho Hay ya zonas Y estudios De casos Muy interesantes Donde identifiquen Que ya el crimen Organizado Ya no es necesario Tener Ese muchachito Que le pagaban Y que era el que Vigilaba Y que decía Mira ya viene la policía Este Y se comunicaban Entre ellos Sino que ahora Hackean Las cámaras Que la propia Comunidad Puso Para identificar Este Si viene la policía No viene la policía Este Entonces es un tema Súper importante Y es un tema Digamos Que aquí nos Identifica la vulnerabilidad De la innovación Tecnológica Cuando no se utiliza O no se Toman las medidas Necesarias Para poder Tener Ese fortalecimiento Como tal En caso Bueno En el caso De Colombia De hecho ya hay casos Como están utilizando Drones Para el transporte De explosivos Y de hecho Se le llaman Drones explosivos Este También hay casos De donde están Utilizando drones Para el tema De el transporte De armas de fuego Para el tráfico Ilícito De armas de fuego Este Entonces Se transportan Entre fronteras O entre zonas Este Como tal Y el otro caso Que es muy interesante Que es el tema De las impresoras 3D Y de hecho ahorita Ya estamos Casi por la 8D Pero la 3D Fue la que vino Revolucionar El tema del mercado Con el tema De las impresiones Y es que ya se puede Utilizarlas Esta impresora Para descargar Se pueden descargar Planos Y usted puede imprimir Un arma de fuego Este Utilizando la tecnología 3D 3D De hecho esta arma Que ven por acá Esta Es un molde Una arma Hecha totalmente En una impresora 3D Y que lo más peligroso De esto Este Que ninguno De los países Actualmente De Centroamérica Incluyendo Incluyendo Costa Rica Bueno Más que el tema De la normativa En drones Y eso Si está Pero en todos Los demás Que tienen que ver Con innovación Tecnológica No está regulada Y al no estar regulada Este Ni una normativa Nacional Ni una normativa Internacional Que es lo que busca También mucho En la campaña Con el sistema Con el tema De sistemas Totalmente autónomas Puede hacer Que este uso Sea muy frágil O que llegue En este tipo De innovación Tecnológica La usen Otras Otras Terceras personas Para fines Muy poco Este Responsables Y buenos Como tales Este Y eso lo vemos Como les digo Y así es un ejemplo Cómo están Utilizando Las otras Innovaciones Tecnológicas Como Biovigilancia El tema Los drones El tema De las 3D Para cometer Fichorías Como tales ¿Verdad? Y como Como a mí Como ciudadana Este Me asegura Que el tema De sistemas De armas Totalmente autónomas No se utilicen Este Para estos Tines Como tales Este Implicaciones Como tal Hay muchas Que ya también Ya lo ha hablado Mis compañeros Con el tema Las implicaciones De los sistemas De armas Totalmente autónomas La primera Que es todo Un tema A nivel Internacional Y es que facilita Los conflictos Armados Entre países Y eso es un tema Muy importante ¿Por qué? Porque a veces Muchos de los gobiernos Se detienen En entrar En una guerra Porque va a tener Muchas pérdidas De vías humanas Este Sin embargo Cuando yo ya sé Que no van a ir soldados Sino que van a ir máquinas El tomar la decisión Va a ser muchísimo Más fácil Asimismo Este Hay asimetrías Entre los Entre los Asimetrías de poder Entre ellos Porque hay unos Que van a tener Toda la capacidad Todo el poder Y toda la economía Para desarrollar Sistemas de armas Totalmente autónomas Y hay otro Que totalmente no Este Luego toda la resolución De conflictos La haremos Como Y está ligado Al primer punto Con el tema De Este Con el uso De la fuerza Porque realmente Mi costo Va a ser muchísimo Menor Y esto puede Perjudicar Y poner en peligro Todos los procesos De democratización Y paz Que tiene la región Centroamericana ¿Verdad? Este Y eso es un tema Importante Sabiendo que también Muchos de nuestros Países Este Todavía tienen Estado de derecho Débiles Donde sus ejércitos Y sus cuerpos Policiales Muchas veces Tienen O sirven Intereses De sus gobiernos De turno Y también Hay ciertas Intervenciones De De países Externos Que pueden facilitar El tema De este tipo De armas Como tal Bueno El tema Del crimen Organizado Que no lo voy a Profundizar Porque ya Lo hablamos ¿Verdad? Y el tema De la posible Aumento De la impunidad De actos Delictivos Porque si yo No identifico Quién cometió El acto Y si simplemente Fue una máquina Que cometió El acto Delictivo ¿Cómo Yo definí Esa responsabilidad? ¿Verdad? Entonces aquí Hay un tema Que nos tenemos Que adelantar Que tenemos Que ir Trabajando Este Para poder Tener esa Normativa Necesaria Y no solamente Internacional Y aquí vuelvo a resaltar El trabajo Que se necesita Hacer en Costa Rica Muchísimo De hecho Ahorita les mencioné Dentro de la campaña Estamos dando Un apoyo Y fortaleciendo Todos estos procesos Porque primero Tenemos que empezar También por Lo que hay en la casa Este Y no solamente A nivel de contexto Internacional Y aquí Vengo ya Con el tema La campaña Como les mencioné Es una campaña Que está en presente Más de 30 países Este Trabajamos Alrededor de 110 Organizaciones No gubernamentales Del mundo Este Y no solamente Hay gente De sociedad civil Este Sino principalmente Tenemos científicos Este Personas como Don Ricardo Que son expertos En el tema De inteligencia artificial Han estado Aportando En el proceso ¿Verdad? Identificando Todas esas implicaciones Técnicas Que a veces Justificarlo Desde el tema De la moral Y ética Es muy fácil Para los científicos Sociales Este Porque sabemos Que Y más para los ticos Que las guerras No deberían de existir ¿Verdad? Pero cuando le damos Ese componente técnico Del sesgo Del programador Del autoaprendizaje De la falta De contabilidad En el algoritmo Ahí tiene un poco Más de lógica Y de peso Porque estas armas No deberían desarrollarse Es una campaña También Que ha sido Fortalecida Y adoptada Y apoyada Por la Secretaría General De Naciones Unidas Y en la cual Está involucrada Más de 26 Premios Nobel De la Paz En Costa Rica Desde el Marzo de este año Hemos empezado El proceso En Costa Rica La campaña El proyecto Se llama Stop Killer Robots Y Pura Vida Y lo que Hicimos fue Una hoja de ruta Bastante extensa Porque realmente Teníamos que empezar A identificar A divulgar Quienes podrían ser Esas personas Que se integrarían En una mesa De expertos Que apoyaran A la Cancillería En un proceso Que ya tenía Más de Cuatro o cinco años De estar llevando A nivel internacional Pero que a nivel nacional Muy pocas personas Lo conocían ¿Verdad? Entonces Las discusiones Se llevaban Desde el Ministerio De Relaciones Exteriores Desde Ginebra Que es donde Está ahorita La discusión Y es ahí Donde los diplomáticos Trataban de leer Y informarse Y más bien Trabajaban Junto a la campaña Internacional Pero a nivel nacional Este tema Ni se tocaba Este tema Ni se hablaba Y siendo uno De los temas Más importantes Que hay ahorita En la coyuntura Internacional Y una de las primeras Cosas que hicimos Fue la creación De una mesa Interinstitucional Liderada por Prácticamente El Ministerio De Relaciones Exteriores Lo que es la Cancillería Y donde tenemos Diferentes ministerios Está el Ministerio De Ciencia y Tecnología Está el Ministerio De Justicia y Paz El Ministerio De Seguridad Pública Está el Poder Judicial Ahí está la Academia Está la UCR Está la UNED Está el Tecnológico De Costa Rica Hay organizaciones De sociedad civil Y está hasta el sector privado Personas que trabajan En el tema De desarrollo De inteligencia artificial Para usos pacíficos Porque vamos a ver La inteligencia artificial La idea De la campaña No es detenerla Sino el detener Es la inteligencia artificial Para usos militares Regularla Y prohibirla Para que no sea Totalmente autónoma Pero todos los demás usos Cómo podemos Y Costa Rica Ahí tiene la bandera Cómo Costa Rica Ha utilizado La inteligencia artificial Para aplicaciones Médicas Para aplicaciones Totalmente enfocadas Para usos pacíficos Para salvar vida Y no para Eliminar la vida De las personas Eso es un proceso Eso es un proceso Que duró Alrededor de Tres meses Tenemos una mesa Que está constituida Por 30 personas Y que vienen Trabajando muy fuerte Con la cancillería De hecho Y actualmente Nos encontramos En un proceso Que es Ya el lanzamiento Oficial Que de hecho Los invito Es el 26 de noviembre A las 2 de la tarde Para que se unan Y es la campaña En Costa Rica La hemos enfocado En el tema De que tengamos La militarización De la tecnología Y promovamos Su uso pacífico ¿Verdad? Cómo Costa Rica Puede ser un referente A nivel internacional Al no tener ejército De cómo utilizar La innovación tecnológica La inteligencia artificial Para fines pacíficos Y no para causar La guerra Ni para estar Trabajando en la guerra También estamos Trabajando en un proyecto De ley Que estamos pronto De presentar En la asamblea legislativa Para poder regular Y declarar al país Como un país libre De armas Totalmente Autónomas Y aquí hay un tema Digamos Que hay que hacer Normativa ¿Verdad? Porque nos permite No solamente Prohibir este tipo De armas Totalmente autónomas Sino también Darles la capacidad A nuestros funcionarios Públicos De ministerios De seguridad Funcionarios públicos De aduanas Entre otros De que puedan Identificar Con ese tecnicismo Cuando un arma Es autónoma Totalmente autónoma Y cuando es Con otros niveles De autonomía ¿Verdad? O cuando Algo tan simple Cuando hay un dron Con totalmente autonomía Y versus Un dron Que no es autónomo Que las diferencias Son mínimas Entonces aquí hay un tema Que hay que trabajar Y que necesitamos La normativa Y las regulaciones Necesarias Para poder tener Sociales del ministerio De ministerios De relaciones Exteriores Y muchísimas Gracias por la atención Y esperemos Que este tema Haya sido Un promulgor De discusiones Más amplias Que demos después Y que realmente Les haya gustado Y que podamos Seguir haciendo Sesiones de Información Como estos Y que se unan A esta campaña Nacional Que estaríamos lanzando En menos de 10 días Muchísimas gracias Excelente Hazel Muy detallada Su exposición Me gustó mucho Como te adentraste A otras áreas También relacionadas Con la inteligencia Artificial Y nuevas tendencias En la criminalidad Relacionadas Con la tecnología Eso es un tema Súper interesante Y por ello Estamos visualizando Hacer otras actividades Relacionadas En esta temática Porque realmente Las implicaciones En la seguridad Del uso de la tecnología Es bastante Y deberíamos De estar al día Con todo este tipo De información Muchísimas gracias Hazel Una consulta Hazel La iniciativa De esta campaña ¿Cuál es el objetivo Primordial Principal? Crear una normativa Internacional Que regule El tema De las armas Autónomas Sería por ahí Sí De hecho Bueno El objetivo final De la campaña Internacional Realmente Es la elaboración De un tratado Jurídicamente Vinculante Que prohíba El desarrollo Y el uso Por ende Su uso De armas Totalmente Autónomas ¿Verdad? Cuando llegamos A la autonomía Número 5 Lo que nos ha explicado Don Ricardo Y ojalá Y ojalá Regular Las otras Tipos De autonomía Este Obviamente Lo ideal Como decía Don Ricardo No tener guerras Eso sería lo ideal Pero lamentablemente Eso es una utopía En el sistema Internacional Pero sí Lo que busca La campaña Es este tratado Internacional Jurídicamente Vinculante Como se ha hecho Con el tema De minas Antipersonales Como se ha hecho Con el tema Del tratado De prohibición De armas nucleares Etcétera Esa es la idea De la campaña Internacional Ok No sería maravilloso Y El tema De la campaña Me imagino Que es una De las tantas Etapas Que tiene Este proceso ¿Cómo Es la dinámica? ¿Cuáles serían Las siguientes Etapas? ¿Buscar los consensos Con los países? Sí De hecho Podemos hacer Toda una sesión Sí Porque me hace mucho Exactamente Es un tema Complejo El poder Entenderlo Pero se los voy a resumir Muy sencillo De hecho Ahorita Lo que se hizo A nivel internacional En el 2014 Se decidió Que el tema De El uso De la inteligencia Artificial En sistemas De armas Totalmente autónomas Fuera discutido En el marco De la convención De armas No convencionales Que es Un marco Normativo Que existe Como tal Y sobre eso Entonces Les dio Un límite De tiempo A los países Para que llegaran A consensos O acuerdos De Un tema De conceptos Que es un sistema De armas Totalmente autónomo Que debería ser Un control Significativo De esto Dónde debería Haber Autonomía O no Debería Autonomía Dónde Debería estar A ver Supervisión Y control Significativo Humano En todo Este proceso Etcétera Entonces Desde lo básico Que era definir Eso Porque en el 2014 Realmente No se sabía El tema Como tal Que sería Ya en la Asamblea General En Nueva York Que hay otros Instrumentos Para poder Trabajarlo Pero es un proceso Muy desgastante Para muchos países Y lo que hace La campaña Internacional Es eso Unir la sociedad Civil Los especialistas En el tema Porque vamos a ver Los países Que estamos En contra Son los países Que menos Tenemos la capacidad De desarrollar Tecnología De uso De inteligencia Artificial Y eso significa Que también Somos los que Menos somos Favorecidos Económicamente Entonces No podemos Tener un staff Como otros países Que tiene Un staff De 15 20 personas Entre militares Entre especialistas De inteligencia Artificial Entre Especialistas En derecho Internacional Que le están Hablando al oído Al representante Diplomático Del país En estar Diciéndole Que debería decir Y que no debería decir Nuestros países Con costo Tienen el representante Diplomático Ahí ¿Verdad? Entonces La idea De la campaña Es darle Todo ese Tecnicismo Todo ese Asesoramiento A estos Diplomáticos Que están Llevando La lucha Y Costa Rica Es uno De los que Llevan a batuta Hace siete años De hecho La campaña Nacional Yo digo Y se las Repito A las compañeras Del Ministerio de Relaciones Exteriores Que nosotros Llegamos tarde Porque esta Lucha Ellos ya Llevan En esa Guerra Llevan siete Años De estar Luchando Para lograr Esto Y más Bien Entonces La campaña Viene Con Insumos Como Los Campainer Internacional Y también Los Nacionales Con esta Mesa De expertos Darles Esos Insumos Necesarios Para una Discusión Más Profunda Y una Discusión Más Técnica A nivel Legal Y a nivel Técnico A nuestros Diplomáticos Y ojalá Lograr Ese tratado Internacional Totalmente Vinculante Para la Prohibición Sí Pues Realmente Sobre esta Iniciativa La he Conocido Por Los Esfuerzos Que ha hecho Compadén De ampliar El debate A los Espacios en Común Espacios Académicos Institucionales Que de hecho También Desde la UNED Hemos podido Aportar Y participar En estas Actividades Y de hecho Les agradecemos Mucho Por Involucrarnos Y a la vez Les felicito Por Traer A debate Estos temas Tan importantes Pues vea Que ustedes Dicen que Ya tenían Siete años De tenerlo En proceso Pero hasta ahora Es que el tema Se conoce Y se logra Debatir Sobre lo que Sería correcto Aplicar en nuestro País Esos espacios De diálogo De reflexión Son urgentes Necesarios Que deberían De involucrar A la academia Y a las instituciones Públicas Relacionadas Con el tema De la seguridad Así que Muchísimas felicidades Compadén Y a vos Hazel Que se te nota Que conoces el tema Completamente ¿Verdad? Y eso Pues el tema De ser Enlace Nacional Requiere Bastante responsabilidad Y también Conocer sobre la temática Y se te nota Que manejas el tema A la perfección Muchas felicidades Y muchísimas gracias A ustedes Por todo este Todo lo que han logrado Al respecto Yo estoy segura Que van a lograr Un gran consenso Y van a lograr Que se aplique Esta normativa A nivel internacional De Costa Rica Es importantísimo Que se involucre en esto A veces vemos Las amenazas Muy lejanas Pero pueden estar A la vuelta De la esquina Y las implicaciones A la seguridad ciudadana Que podrían traer Al país Serían De un impacto Muy violento ¿Verdad? Así que muchas gracias Ahora le doy el pase A Brandon Mata Quien es de Fumpadén Y nos va a dar Un resumen De todo lo que hemos visto Escuchado En esta sesión De hoy Brandon Buenas noches A todos Y todas En síntesis Bastante interesante ¿Verdad? Las tres participaciones Como dice Karen Muy aspiradamente Abre un espacio De discusión Para una temática Que ya se viene Discutiendo desde hace años Y nos permite Visualizar De alguna forma Que es lo que está pasando En el acontecer Internacional Y que tiene Básicamente Relación con Varios aspectos De la seguridad Podríamos hablar Básicamente Para finalizar De tres aspectos La moral ética Estas almas Autónomas Evidentemente Carecen de normas Éticas Y capacidad Destructiva ¿Verdad? Lo que permite Que no puedan Tomar decisiones A partir De una Perspectiva Moral Y simplemente Ejecuten Sus acciones A partir de datos Que han sido Previamente Programados Dicho sea De paso Además de esto Estos vienen Con un sesgo De la persona Programadora Que lo haya hecho Con la persona También Que participa Del proceso De fabricación Y por ende Toda esta estructura Normal Toda esta estructura De normas De ética De juicios De valores Culturales Que se encuentren En la persona Vienen consigo En toda la cadena De fabricación Del arma Entonces Es importante Denotar esto Porque puede tener Cualquier tipo De juicio De carácter sexual De carácter racial De carácter Xenofóbico Entre otros Que pueden ser Replicados A la hora De tomar decisiones Bien lo mencionabas A fin Por ejemplo En el experimento Que fue realizado En Reino Unido En el cual Tuvo apenas Una afectividad De 5% Cuando comentó Que las detecciones De personas Que habían cometido Actos delictivos Del total de personas Que aprendieron Únicamente El 5% Respondía A personas Que habían cometido Algún delicto Es importante Como lo mencionaba Que en el marco legal Hay discusiones Difíciles Imagínense Lo que es Sentar a 194 países Con creencias Diferentes Con estructuras Diferentes Y ponerlos A dialogar Sobre un tema Armas autónomas Se ha estado intentando Hay avances Importantes Y en tema legal Hay que hablar Que hay básicamente Algunos caminos Que pueden ser tomados Primero Un tratado preventivo Que tenga consigo Todo el marco De derecho Internacional Humanitario De derechos humanos Que exista actualmente Que permita Prohibir El uso De desarrollo Comercialización Fabricación De cualquier tipo De armas Como segundo Lo mencionaba También don Ricardo Su precisación La existencia De una moratoria De aplicar Un periodo De gracia Por decirlo De alguna forma En el cual Permitamos Ver Cómo se desarrolla Este tipo De tecnología Y que con base En este tipo De acciones Los países Puedan tomar Al fin Una decisión Al respecto O bien No permitir Cualquier tipo De acción Y dejar Que esta tecnología Se desarrolle Sin ningún problema Ante esto Entonces llega La siguiente duda Efectivamente Hay un proceso Legal En el cual Se podría Carecer De una estructura Jurídica Que nos permita Sentar A personas Responsables A la hora De que tomen Una mala decisión Tomemos en cuenta Que también Actualmente Incluso Con el control Humano Significativo Existen Víctimas Colaterales En cualquier Tipo De ataques Se puede presentar Que hayan Víctimas Colaterales Y por ende Con el desarrollo De este tipo De armamentos A quien Juzgamos Y es importante Mencionar Otro aspecto Respecto Al tema Legal No solo Derecho Internacional Humanitario Y derechos Humanos Sino también El derecho Penal Internacional ¿Verdad? Cómo desarrollamos También el derecho Penal Internacional Para que efectivamente Podamos sentar Responsables Como se han Hecho En otras Actividades Ovitos Históricos En donde Mucha gente Se ha visto Perjudicada Y por último Para finalizar Los balances O más bien Impactos Que pueden tener A nivel regional El desarrollo De este tipo De armamento Bien lo comentaba Hazel Una carrera De armamentista Entre países ¿Verdad? Que no todos Se van a ver Beneficiados Evidentemente Aquellos Con mayor Nivel De desarrollo Potencias Económicas Militares Podrán tener Únicamente Actuos A esto Porque obviamente Es una tecnología Restrictiva Por último Las generaciones De La generación De otras Actividades Delictivas Estamos hablando De narcotráfico Crimen Organizado Ciberhacking Que existen grupos Que solo se dedican A eso Y por último Que Centroamérica Por su Actores de riesgo Podría ser Un entorno Propicio Para el desarrollo De este tipo De actividades Listo Karen Adelante Excelente Brandon Bueno Muchísimas gracias Y bueno Para la carrera De ciencias policiales Es primordial La profesionalización De la labor Policial Y en todos Sus ámbitos Relacionados A la seguridad No solo Desde la perspectiva Policial Así que les invitamos A todas esas personas Que tengan interés De obtener Mayor información De la carrera Solicitar información Ya sea a través De esta página De Facebook De la carrera O me pueden Escribir Al correo Cajimenezm Arroba Unet Punto Ac Punto CR Agradecemos nuevamente Su presencia Y participación En esta actividad En las próximas semanas Tendremos otras actividades De su interés Así que Sigan la página De Facebook Para que estén Al tanto De las próximas Actividades Y bueno De nuestra parte Mi persona Karen Jiménez Morales Coordinadora De la carrera De ciencias policiales Les deseamos Un feliz descanso Y un agradecimiento Y esperemos Que sigan En contacto Con la carrera De ciencias policiales Muy buenas noches Muchas gracias Karen Y muchas gracias A los y las invitadas Poniendo este tema Tan tan importante En la discusión pública Realmente Creemos que será Este pues La discusión Sobre el rol Que pueden tener O no Las máquinas La inteligencia artificial Y todo lo que se está Desarrollando En este momento En nuestras vidas Pues será la gran discusión De este siglo Y sin duda De la época Post-COVID Que ha acelerado Todos estos procesos En gran manera Este Y les recomiendo Así como lo hizo Karen Jiménez Leer los libros De Yuval Noah Harari En estos temas Pues sin duda Se abren Muchos escenarios Ahí Que pueden asustar Bastante Y Harari Creo que es una De las mentes lúcidas Ahí que Karen la mencionó Y es importantísimo Si estamos Abandonando El humanismo Y entrando En el dataismo Donde los datos Son más importantes Que las personas Bueno Son esas grandes preguntas Las que nos tenemos Que hacer El día de hoy Les dejamos Muchísimas gracias Por habernos Acompañado En este Extenso Y profundo Conversatorio Y le invitamos A continuar En sintonía De Onda Uned Chao En vivo Por la red Ondauned.com Transmite Para todo El globo Terráqueo Un mundo Una sola señal Ondauned.com Verdaderamente Acortando Distancias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.